Ahí está, el último que prenda la luz, ahí está, bienvenido cocineros argentinos, esto es un domingo, no es un lunes, no es un martes y estamos las chicas y los chicos también, estamos con Rocío Espirito, esperándote en este domingo, es la una del mediodía y seguramente vos en tu casa te estarás preparando un asadito, vos que decís? Tranqui, prendiendo el fuego, ya hasta ahora ya tiene que estar prendido, me parece, ya tiene que estar prendido porque la gente no quiere comer demasiado tarde pero hay algunos remolones que se están levantando recién, nosotras tenemos los huevos prendidos, estamos prendidas, vos no, tenemos los huevos prendidos No, las chapas prendidas Las chapas prendidas porque vamos a hacer a la chapa un montón de preparaciones para que vos puedas hacer en tu casa, copiarlas, repetirlas y reversionarlas también porque no Fíjate, tenemos acá unos bifes a la chapa con costilla que se están dorando, lindo, que lo vamos a servir, este le falta un poquitito dorado Lo vamos a servir con un salteado re rico de cebolla, de morrones y de papas rotas, como si fuese en los ingredientes Que rica, rota, ¿te gusta? Absorbe mucho el sabor, ¿no? Absorbe mucho el sabor del aceite de oliva, de la pimienta y de la sal y vamos a romper unos huevitos por acá al costado Y acá tengo una salchicha parrillera también Uy, que dorado Dorado No sé, sobre la chapa también la podés hacer a la parrilla, mirá el doradito que tiene Oh, está espectacular Y esa salchicha parrillera la vamos a servir con unas cebollas caramelizadas que también estamos haciendo a la chapa Con mostaza y comino blanco Qué rico, medio dulce Sí, medio dulce, así picantito de la mostaza Pero por si fuera poco, como si nos hubiéramos quedado con hambre con esta contundencia que tenemos acá También vamos a hacer revuelto de gramajo, pero todo eso en un ratito ¿Usted qué va a hacer, señora? Yo voy a hacer unos omelettes para todos los gustos Unos super omelettes a la chapa gigantes ¿A la chapa? A la chapa, sí Es espectacular Lo pueden hacer en sartén, por supuesto Pero acá lo vamos a hacer a la chapa Vegetarianos Bien Picantes Con relleno de hongos De todo Tenemos para todos los gustos Con jamón Hay de todo Millones de ingredientes Todo lo que tengan en la heladera Bastien en la heladera y métanlo dentro de los omelettes Bien Y algo dulce porque tengo, me quedo si no con ganas de algo Sí, algo dulce tiene que haber Unos buñuelitos Bien Pero flores de buñuelos, no buñuelitos De banana y manzana Con una salsa de chocolate espectacular Que la vamos a hacer también a la salsa Bien Riquísimo Súper crocantes por fuera Y bien esponjocitos por dentro Quiero eso para el mate Quiero eso para el mate Pero no estamos solas las chicas por acá Porque este país es muy grande Y Juan y Juanito están en la provincia de La Rioja Siguen por allá en San Agasta Están cerquita del parque de los dinosaurios Es un lugar espectacular Vamos a tener ese móvil en vivo Pero nosotros ya vamos a empezar a cocinar Nos vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más cocineros argentinos De domingo Quédate ahí Bien Lo prometido es deuda Ya mismo arrancamos a cocinar en este día domingo Estamos tranquilas, ¿no? Estamos relajadísimas Acá disfrutando con mucha comida Exactamente Y es lindo porque este podría ser el horario de algún brunch Para el que se levantó tarde Y las omelettes son una linda comida de brunch Sí, sí Una buena comida de brunch Y cuando tenemos los invitados que ya llegaron Y no sabemos qué hacer O todavía no armamos la picadita Se hacen al momento En un toque Mirá, yo batí acá Sí Cuatro huevos puse Para hacer un omelette abundante y compartir Bien, bien Sí Le voy a poner un poco de sal y pimienta Sí Acá le pueden poner ají molido, pimentón, orégano Lo pueden saborizar con lo que tengan Sí, lo que les guste Bien Y lo importante es tener una chapa que esté caliente Sí Que le voy a poner un poco de aceite Bien Pero tampoco que esté exageradamente caliente Como para que se nos queme el huevo Perfecto Ojo, porque se va a cocinar demasiado rápido Claro, esto se cocina al toque Bien Este va a ser vegetariano A este le voy a poner Tengo berenjena Sí Ya mismo la voy a ir tirando Para que se vaya salteando un poquito acá Cruda en juliana Berenjena cruda cortada en tiras Bien Cebolla morada Sí Le pueden poner cebolla común Ajo Sí, perfecto Cualquier vegetal que les guste Zucchini que también está cortado en tiritas Este zapallito Morrones de colores Y acá va el vegetal que quieran Y tengo Sí Esto ya lo voy a poner para que se saltee Sí Y que se cocine un poquito Así ¿Querés ponerle un poquito de sal? Viste que la sal siempre ayuda a que se vayan agarrando Sí La sal hace que eliminen el líquido Sí Y que se cocinen mucho mejor y más sabrosos Bien Y ahí se van dorando Estamos haciendo omelette Pero vos quedate tranquilo Si sos muy carnívoro Este es vegetariano Después Ro va a hacer uno que tiene jamoncito Que está bárbaro Va a hacer uno picante Para los amantes del picante Tenemos un domingo diferente Arrancamos con unas omelettes Como ideales para el brunch En un ratito vamos a hacer unos bifes Pero también acordate Que están los chicos Están Juan y Juanito En vivo desde La Rioja Están en San Agasta Van a hacer un programón allá Obviamente con preparaciones riojanas Y si vos conocés alguna O no conocés pero querés aportar O querés preguntar Sabés que el hashtag del día de hoy es Recetas Riojanas Podés participar a través del Twitter A través del Facebook Ya el otro día aprendimos algunas el viernes Sí, sí, sí El zanco ese dulce El zanco dulce espectacular Que ya lo voy a hacer te digo Con chocolate Estaba muy buena esa receta Bueno, pero vos vas salteando los vegetales Bueno, eso ya estaría Y ya estoy lista para tirarle los huevos Perfecto Le vamos a poner hojas de espinaca Que tengo acá Que están limpias Lavadas Y crudas Directo Sí, así directamente cruditas Me gustó Y ahí sobre la chapa tirás los huevos Sí, le voy a poner un poquito de aceite Voy a tirar los huevos Y acá que Dios me ayude Porque pueden Te va a ayudar Esparramarse para cualquier lado No, el reglito perfecto no va a quedar Dios tampoco Ahí va Milagro Bueno, a veces sí Bueno, te digo que te quedó bastante rebutito No, quedó bien, quedó bien Muy bien Bien Hay que moverlo un poquito ahí Para que se cocine un poquito en el centro también Bien Y ahora lo voy a cerrar a modo de media luna, te digo Perfecto Vamos a ponerle el relleno en un costado Sí Acá Muy rico La idea de un omelete es que no se dore demasiado, ¿no? Claro O sea, queda bueno cuando queda... Que no se dore tanto y se quede adentro como crudito O bien babé Sí Para el que le gusta, para el que no, lo puede cocinar más Sí, ahí le pongo las hojas de espinaca Sí Y lo doblo al medio Mirá, muy bueno Ahí va, directamente Genia Lo pueden cerrar del todo como hice yo Dejarle a penitas abierto para que quede más tentador y se vea el relleno Bien Pero ya estamos listos para emplatarlo, ¿eh? Los muchachos se traen un plato, mirá Gracias, Tuki, que heroso El que le quiera poner quesito adentro, un queso de cabra, un queso mozzarella, un queso por salud Sí Puede, ¿no? Por supuesto, queda siempre muy bien el queso La idea es que adentro quede bien húmedo Bien Y también que quede sabrosito Bien Yo te digo que no desayuné, así que este va a ser mi desayuno Y seguramente a vos también te tientas y te lo vas a hacer Nos vamos a una pequeña pausa Y ya venimos con más omelettes en la mano de Rocío Espinillo en Cocineros Argentinos Quedate ahí Bien, seguimos en este domingo de Cocineros Argentinos Las chicas en la ciudad de Buenos Aires Acompañadas de los chicos que son todo el equipo de cocina que se está portando bárbaro Y Juan Juanito en La Rioja, en San Agasta Que se viene un móvil en vivo en un ratito Pero queremos más omelettes Más omelettes Estamos a full con los omelettes Te cuento que voy a hacer uno que va a tener dos huevos Sí Y le puse dos claras más Bien Para no hacer tanta yema, tanto huevo, tan pesado Lo mismo que a la mañana, si nos comemos todos los días un omelette Está bueno que tenga un huevo solo y mucha clara Perfecto Como para que no quede tan pesado Más proteína, che Claro Sal y pimienta Sí Y repite que hay gente que le pone un poquito de leche a los omelettes ¿Vos no? No, yo no le pongo Pero sí, le pongo si hago huevo revuelto para que quede un poquito más livianito Perfecto Le puedo poner, por ejemplo, este ají molido Bien Aquí estamos, que veo acá Qué rico Para darle algún saborcito al huevo ¿Este es el picante? No ¿Viene otro más picante? Este no es el picante, ojo, hay otro más picante con chile Bien Este es el suavecito Bueno Y este lo vamos a hacer con, que vamos a saltear un poquito Le voy a poner ajo Sí Directo en la chapa Con aceite Bien Este ají está haciendo omelettes en la chapa, está buenísimo, le salen bárbaros, no se pegan Animate a solo que quedan rellenos Nada, súper fácil Bien Le puse cebolla y hongo Bien El hongo que tengan champiñón, si tienen hongos secos Como para variar un poquito Perfecto Un poquito de perejil En este caso, frescos, que se van a dorar un poco ahí arriba de la chapa, ¿no? Claro, sí, en este caso son frescos, que si quiero lo puedo poner crudo también Pero me gusta que quede el saborcito así doradito, ese crocantito va bien Perfecto Ahora voy a agarrar un poco de aceite que me quedó de este lado Perfecto Gracias Por favor Para ponerle un poquito más Bien Y ya te digo que este es un toque, ¿eh? Es rico, y este es el relleno De la segunda omelette que está haciendo Ro en el día de hoy Omelette de hongos Ya pasó la vegetariana, que estuvo espectacular ¿Y qué se viene? Se viene otra, ¿no? Sí, a este le vamos a poner, además de los hongos, queso Sí Que va a quedar muy bien Y después se viene uno con jamón Y otro picante con chile, que va a quedar... ¿Y qué tiene el picante? ¿Tiene solo chile o no? Y va a tener chile, va a tener más verduras Sí, 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 va a estar bien fresco ese Bien, espectacular Bueno, te digo que esto ya está, ¿eh? Como ven es un toque, podemos hacerlo a la minuta Bien Le voy a poner más aceite para los huevos Pero no, señora Muchas gracias, señorita Bien Y acá directamente los huevos que teníamos Los dos huevos enteros y dos claras Bien Como para que no quede tan pesado Ahí va Todo ¡Veá, se quedó re redondo! ¡Vamos! ¡Muy bien! Ahí va, ahí va Y ahí le haces con la espátula como para qué Para que no se pegue demasiado Y para que se vaya cocinando Para que se meta el calorcito sobre la superficie Bien Y no se me pegue abajo Se me queme, digo, abajo Y quede crudo arriba Bien Aunque está bueno que quede adentro, ¿ves? Que es blandito Que no quede seco, seco No, es rico No nos gusta No nos gustan las olas No nos gustan los secos Ahí está Y esto ya te digo que está para darlo vuelta Perfecto Que no quede... Che, el queso me olvide El queso Y arriba si se lo ponés Si pasa eso no hay problema, ¿eh? Le hago un tajo acá Y le pongo el queso adentro Perfecto Y ahora lo vuelvo a cerrar No se preocupen Uy, ese quesito le va a quedar Bastante queso, ¿eh? Sí, me encantó este, ¿eh? Sí Creo que este es mi candidato Ahí va Se viene con el plato esta Tuki ahí esperando al dato Ahí firme Firme tu burrudo de fatua Es firme, ayuda con todo Atento a todo, ¿eh? ¿Se portó bien Tuki? Perfecto La verdad que es un placer venir acá y que te atienda el Tuki Tuki, ¿vos ya la imitaste a Rocío Espinillo? No, no, no Que Tuki nos imita a todos ¿Cómo hace Juan Braceli que ahora está en La Rioja? ¡Vamos! Es un genio Tuki, es un genio Nos imita a todos Bueno, se viene la tercera, ¿no? Tercera, omelette Esta está genial, omelette de hongos y cebolla con un poquitito de queso Menos yema, le puso más clara a Rocío para que quede un poco más de proteína Menos pesada, pero queremos la tercera, queremos la omelette que tiene jamón Vamos, vamos con la de jamón Vamos con la de jamón Acá, a ver, huevos Sí Voy a agarrar un bol, que ahí me lo trae el Tuki, siempre atento, muchas gracias Bien Acá tenemos Huevitos A este le vamos a poner, ¿qué quieren? ¿Todo con huevo entero? ¿Qué quieren los muchachos? Así, somos un montón acá, te digo Los cortamos chiquititos y comemos todo Y hay mayoría de hombres que no creo que llegan con clara, qué sé yo, así que manda todo huevo, Roy Sí, le pongo cuatro, ¿eh? Bien Cuatro huevos Hay uno gigante, mirá, no sé si me animo a hacer el próximo gigante Dale, sí, que se anime ¿Hacemos unos huevos? ¿De cuántos huevos? Sí Bueno, vamos a hacer unos gigantes Dale, dale No me hago cargo acá de la servida de lo que puede llegar a pasar, ¿eh? Pero animémonos a hacer uno para compartir A ver, ¿cuántos huevos tiene el gigante? Seis, siete, vamos a ponerle ocho Pero ni que sea un flante No, el bizcochuelo El bizcochuelo del otro día, che, muy buena la torta piñata, ¿eh? Es una torta piñata espectacular Estuvo buena la torta Bueno, ocho huevos Ocho huevos Bien Sal Sí Pimienta Perfecto ¿Te gusta con orégano? ¿Les gusta acá a los muchachos con orégano? ¿Sí en casa gusta con orégano? Vamos, con orégano, Marito dice que sí Ahí va Bien Uh, bastante orégano porque son ocho huevos Sí, exacto Orégano seco Sí Bien ¿Qué más? Bueno, ahí estamos Perfecto Gracias, Imen No, por favor Y este que lleva jamón No es necesario cocinarlo de jamón Si quieren lo pueden dorar Pero se lo voy a poner directamente crudo Bien Porque va a ser muy grande Perfecto Así que este va a tener jamón y queso Sí Un capillito para del hacho Pero vos sabés que tenemos un amigo que se llama Bor Al que le mandamos un beso grande Que las paellas las empiezan con sal Primero pones sal Exactamente Y después con aceite Así que No hubiese estado tan mal, ¿eh? No era tan alocado No era tan alocado Bueno, acá le puse el aceite para que se vaya calentando Perfecto Miren lo importante que es limpiar la chapa entre omelette y omelette Pasarle aunque sea un papel o la espátula como para que no quede pegadita y se vaya quemando el resto de la omelette anterior O sea, no te contagia el sabor de la que viene Claro, bueno, el sabor sí se puede contagiar Pero por quemado, quiero decir No se queme Ahí va, ahí va, ahí va Esto tiene que ser medio rápido acá, ¿eh? Porque el huevo todo bien Pero no te espera, ¿viste? Porque aparte vos no querés hacer un revuelto Que vamos a hacer en un rato revuelto de gramajo Para vos, goloso, que te encanta comer revuelto de gramajo Que te pedís a escondidas de Marta Vamos a hacer revuelto de gramajo Pero esto no es un revuelto, es un omelette O sea que lo tiene que cerrar así, sin romper Y sí, bueno, acá llega el momento clave Claro, le puse bastante queso que se va difundiendo y va a quedar delicioso Y jamón Bien Ya está, lo puedo poner un poquitito de perejil para darle ahí color Y ahora te la debo, Tuki Ay, Tuki Ahora mirá Tuki, ayudanos Ahí va, ¿eh? Lo doy vuelta Pará, para mí es golpe seco A la una, a las dos y a las tres Una genia Ay, quedó Quedó bárbaro El tema ahora es un ingeniero para sacarlo de acá Tenemos dos opciones O sacarlo todo entero, o porcionarlo, o traer una pala de, no sé, de la torta La espátula tortera no está acá, ¿no? Porque tenemos una espátula tortera que se hace que quede grande Claro, pero esa me parece que no está Yo si no, lo dividiría en dos Sí, lo dividimos en dos Para que no se rompa en el camino Para que no se rompa Pero voy a intentar, porque abajo se está dorando un poquito Sí Cosa de que haga piso y no se rompa Bien, perfecto Ahí va, lo voy a dividir así Sí, lo dividís en dos ¿Para qué nos vamos a andar arriesgando, no? Si igual lo vamos a cortar para comerlo Exactamente Y ahí va Ahí va, no importa, no pasa nada Acá es una porción, viene otro plato, Tuki, porque no nos va a entrar Decime, ¿quién nunca hizo un omelette y terminó en revuelto, eh? Creo que... Más de una vez Diez de veinte Diez de veinte Seguimos que no iba a hacer omelette y terminó en revuelto Diez de veinte Más de una vez para todos ¿Hacemos la picante? Hacemos la picante ¿Hacemos la picante? Vamos a la picante Bueno, para la picante tenemos los huevos y el chile picante Bien Mostralo, mostralo Este chile que está acá Sí Que... Este es jalapeño Nosotros lo llamamos jalapeño Tenemos rojo, verde Sí Se ve de acá ¿Cuál vas a usar vos? ¿El rojo o el verde? Vamos a ponerle el rojo para que le dé más color, ¿sí? Y pica más el rojo, eh El rojo pica más, ¿no? Igual acá los jodidos son las semillas Me parece Bueno, a ver Acá viene la tijera, che A ver cómo es el tema de la tijera Sí Hago así Lo abro a la mitad Para ahí me voy a limpiar las manos Que tengo un poquito de perejil Juanito siempre lo corta el chile con la tijera Atentí Si vos empezás a tocar las nervaduras y las semillas Y después te llegás a tocar la punta de la nariz Que va a herver hasta pasado mañana Ay, tengo un... Y vas a maldecir el problema De la decisión de rojo No solo la nariz Tengo un amigo que, bueno Después de picar chile fue al baño Y ahí yo lo veía como en una situación rara Y no entendía qué le pasó Así que cuidado Después de chile hay que lavarse bien las manos Pero bien, bien lávate las manos, eh Con jabón, todo Los ojos también Te lo veías y te resfriabas los ojos Y después te quedan así colorados No da, no da Bueno, les saqué las nervaduras Que son las blancas Para que no les dé ese sabor amargo Bien Ahí Perfecto Y con la tijera podemos cortarlo en rodajitas O yo lo voy a cortar acá en tiritas Que van a hacer así Esto es un omelette para valientes Para mí Se tendría que llamar así, ¿no? Marito Marito con esa remera floreada Iba a comer el omelette picante Marito Mirá cómo te viniste Y con collar Es un genio Sí, para este domingo Para meterle donde este domingo No es para Marito la omelette picante Es polémico Se anima allá Johnny se anima a comer omelette picante Y vos te animás Eso es lo importante Sabés que acá en la ciudad de Buenos Aires En los estudios de Canal 7 Estamos las chicas Estamos con Rocío Finillo Calabrese está de vacaciones Ay, lo extrañamos Si alguien lo ve a Calabrese en las vacaciones Le saco una foto El año pasado no engancharon Haciendo las compras en el super Así que mándennos Y lo llegan a encontrar Pero Juan y Juanito No están de vacaciones Están trabajando Están haciendo un móvil en vivo En la provincia de La Rioja En San Agasta Y tienen un montón de recetas riojanas ¿Conocés la gastronomía riojana? De eso se trata este programa De acercar la gastronomía De todos los lugarcitos De los rincones del país Para que todos podamos conocerla Y hacemos amigos Y empezar a disfrutarla Hoy el móvil es en el parque De los dinosaurios No te lo pierdas Están los chicos Y enseguida ya vienen para acá No, no vienen para acá Se quedan allá Y hacen el programa Vámonos para allá Vámonos para allá Bueno Bueno, ahí lo piqué así Para que Cuando lo mordamos Nos va a dar ese picante Picor Pero nos va a llenar de frescura Está bueno para los días de calor Porque nos refresca Y en invierno En los días de frío Como que nos calienta Perfecto Porque te hace en realidad Te calienta un poco por dentro El picante Te hace transpirar Y esa transpiración Es la que te refresca Por eso en todos los países cálidos Comen todo muy picante Claro Muy bien Bueno, sal y pimienta Sí En este caso va a tener cuatro huevos No vamos a hacer uno tan exagerado Porque este picante Sopo con lo que se lavan Canacán Me parece Y ya mirá Vamos a ir restando Vamos a ver Bueno, ¿y qué le ponemos? El chile se lo vamos a poner acá adentro Ah, crudo ahí Sí, crudo Perfecto Crudo Sin semillas, ¿no? Sin semillas Tampoco para pan No, tampoco la pavada Ya la semilla Matías se va a animar A la humedad picante A mí me gusta Matías, ¿te gusta? A mí me gusta el picante Sí, es un macho argentino ¿Y qué le ponemos? Queso, albahaca Ajo también le podemos poner A todos quieras Lo que usted diga Bueno Le voy a poner ajito Que se lo voy a poner al huevo Así crudo también Va a ser medio jegue Bien Ahí Huevito A quien le gusta el picante Le gusta el ajo, ¿eh? Sí, en general Sí, sí, sí Y morrón acá Que lo voy a saltear un poquito Sí Ya que estamos con el tema Del ají, el chili Y todo lo demás Y unas hojas de albahaca Le podemos poner Cilantro Le quedaría muy bien Cilantro Cilantro Bueno, podemos hacerlo Se va mexicaneando Está bueno Y después lo comes Con una palta fresca Claro Pero sí está haciendo Omelettes a la chapa No solo se pueden hacer Omelettes a la sartén Se está jugando Se está haciendo la chapa Y están quedando Muy, muy bien Sí, sí Hay que animarse Obviamente lo pueden hacer A la sartén también Le pueden dar la forma esa De rollo De la clásica omelette Exactamente Que tiene como forma de rollo Sí Pero Cala es muy capo Haciendo esto Cala es muy capo Le da unos golpecitos A la sartén Y se va girando Y se va armando Ese rollito Que queda increíble Que es bien típico De los hoteles Y demás Bueno Morroncitos Ya salteados Sí Un poquitito de sal al morrón Pimienta Bien Ya que tiene Ojo con la poquita Porque ya con el picante Que tiene el huevo Y acá todo este huevito Vamos de una Ahí Con todo el chile picante Perfecto A la chapa Señoras y señores Y ahí Remove siempre un poco Sí Me gusta remover en el centro Para que entre el calor Y se vaya cocinando el huevo Perfecto Cuidando siempre Que no se reseque Y que quede adentro Babé Claro Nos gusta que quede babé Pero si a vos no Obviamente lo cocinás Unos segundos más Y es finito Así que se te cocina rápido Y ahí A cerrarlo Ahí le puse todo el morrón Le ponemos unas hojas de albahaca Sí Me gusta Y me gusta tu idea Del cilantro también Sí Hojas de cilantro Acá irían muy bien Sí ¿Quesito? ¿Qué es eso? Vamos a ponerle quesito Bueno Uno suave Porque ya tiene el picante De chile Por favor Sí, por favor Un quesito suave Que no sea parmesano Picante Porque si no Y ahí lo cerramos Bien Podemos hacerlo así Cerrarlo del otro lado Bien Haces un poquito de presión Si quieres cerrar Ahí va Espectacular Y tenemos como Este omelette Excelente Bueno, yo te digo adoro Acá se hicieron todos los machos Que seca el picante Que qué sé yo Así que quiero ver a los machos Quiero ver a los machos Comiendo este omelette picante A ver quién se lo come A ver quién puede Matías Vamos Viene el macho argentino Vení Matías Ahí va Vamos Mati A ver Agarrá bien del medio Agarrá con picante A ver Mirá qué rico que queda Y si te quemás también Es parte del juego No me tiras a soplazo Ahí va A ver Ya está medio coloradita Se le está empezando a caer Oh ¿Está fuerte? Agua ¿En serio? ¿Caliente y picante? No, no Me muero Me muero No, no No, no Me muero Me muero Me muero Pará Denle yogur Porque sabés No Yogur, yogur Yogur por acá Yogur por acá Nahuel Vení, vení ¿Estás bien? Está bien Está bajando la presión Anda a comprarte el que es con un yogurcito Porque sabés que El picante Si vos tomás agua Se distribuye en toda tu boca Y es peor Es peor Dicen también lo del yogur Exactamente Es natio O pan O pan O una crema Exactamente Viene Nahuel Nahuel no lo ves mucho Porque no quiere aparecer en cámara Pero es El productor gastronómico A ver si el productor gastronómico Resiste La prueba del picante ¿Cómo podés Nahuel? Sí, yo puedo Pero bueno Vamos a ver qué doce Dale A ver ¿Sí? ¡Oh! ¡No, no! ¡No! 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 Un pedacito de pan, por favor Un pedacito de pan Yogur, algo Yogur, algo ¿Estás bien? ¿Sí? ¡Garrón a semillito! Eh, ¿Tuki se anima? ¿Tuki se anima? Sí Dale, Tuki Vení para acá Eh Vos invitás a Juan Braceli Me invitás a mí Te invito a mí ¿Cómo hago yo? Hola, buen día, chicos ¿Cuándo? Cuando llego A la mañana Cuando llego a la mañana Hola, buen día ¿Qué tal? Bueno, ¿y Juanito? Eh, no, no Todavía no No lo sacaste Calabrese Que ahora no está No te ve Está de vacación Eh No sé ¿Cómo es que calabrese? No, ahora no Ahora no Ahora no Rocío, ¿Espinillo Ya lo sacaste? No, no Entonces, ya que no te acordaste Ninguna Tú, que vas a tener que probar La prueba del picante Ahí, agarré Ese que tiene rojito Vos sos tucumano Y en Tucumán Se come un poco de picante Sí, se come de picante Bien A ver Si el tucu que está acostumbreado No se la banca ¿Quién se la va a banca? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Estás bien? ¿Puedes hablar? ¿Puedes respirar? No, en su ojito Bien Mirá, es que es lo único Que se la bancó Sin hacer Mucha cosa Un aplauso para Tucumán Grande, Tucumán Grande, Tucumán No sé si Lautaro Se la bancará Marito con las flores Esas Mirá Marito con esas flores No podemos charlar Nosotras dos afamos Vamos a hacer que todos prueben Y vamos a probar Los otros dos Bueno, atentos Atentos Porque vos Que estás en cualquier rincón Del país Sabes que en un ratito Se viene el móvil De Juan y de Juanito En la provincia de La Rioja Van a estar en vivo Cocinando desde allá Nos vamos a hacer una pequeña pausa Y ya seguimos con más Cocineros Argentinos De domingo Ya venimos Muy bien Después de las omelettes espectaculares Que se mandó Rocío Vamos a hacer Unos bifes a la chapa Bifes a la chapa Porque acá se levantaron Todos hambrientos No se animaron Todos Vos que te quedaste ahí Pensando a ver Quién comió el omelette picante Los únicos valientes Fueron los chicos de cocina Pero atrás Nadie se animó Ninguno se animó ¿Sobreviviste Mati? Sí, perfecto ¿Estás bien? Dos litros de yogur y chau Y chau Bueno, vamos a hacer Esos bifes que veías Recién ahí en cámara La idea es la siguiente Mirá, Ro A ver Tenemos la gran chapa Lo lindo de la chapa Es que podés hacer Varias cosas en simultáneo ¿Sí? Entonces Es como una sartén gigante La pusimos sobre las hornallas Pero si vos querés ponerla Sobre tu parrilla Hacelo tranquilamente Al sol Aunque ahora Debe haber un sol bárbaro Debe hacer un calor afuera Podés tirar lo que venga Que se hace Podés tirar lo que venga Que se hace Ya lo demostró Rocco En las omelettes Pero ahora Vamos a hacer Unos bifes a la chapa Y estos no son bifes Estos son cebollas Vos en tu casa Decís, esta piba Está re loca ¿No? No La idea es Con los mismos ingredientes Con los que hacés Una tortilla española De papas Que son cebollas Morrones Vamos a hacer Como un revuelto Español De cebollas Morrones y papas Entonces Qué bueno ¿Les gusta? ¿Sí? A los muchachos les gusta Me gusta Porque te evitas el trabajo De armar la tortilla Exactamente Que a veces es frustrante Que se rompe Que la tenés que dar vuelta Y andás con una tapa Tratando de hacer malabares Ese momento es durísimo Ese momento es durísimo Por eso acá no hay que dar vuelta a nada Es para Es para vagos Vagos de dar vuelta a la tortilla Pusimos las cebollas Y los morrones Sobre un poco de aceite de oliva O si no tenés aceite de oliva Y tenés aceite común Va bárbaro Le voy a poner un poquitito más Voy a reforzar Y lo que está bueno Que Rol lo había hecho antes Es poner un poco de sal En este momento ¿Por qué? Viste que a veces Cuando haces hongos Y querés que se doren Te decimos No les pongas sal Porque van a alargar agua Y no se van a dorar Pero en este caso Lo que nosotros queremos lograr Es que Ayudar a que se empiecen A tiernizar estos vegetales Que empiecen a perder La turgencia natural Con la que vienen Entonces la sal Va a empezar a hacer Que enlarguen un poquito de agua Y se vayan ablandando Solitos Y después con la cocción Va a continuar ese proceso Pero no moví demasiado ¿Por qué? Porque quiero lograr Un poquito de dorado Entonces dejo Que tengan ese contacto Con la chapa directo Con aceite Para que se empiecen A dorar un poco Y ahora que pasó un ratito Que la sal Yo ya veo que empieza A hacer transpirar Los vegetales Que empiecen a alargar Su aguita Y ahí se ve que se está dorando ¿Viste? Se ve en esos bordecitos Es como muy sutil Pero vos que vas a estar cerquita Lo vas a ver Se mantiene en el calor Cuando lo dejas quieto Si no lo empezás a mover Y se empieza a enfriar Y se empieza a enfriar Y no dora Pero ahora que pasó un ratito Voy a empezar a mover un poco Lo puedo mezclar tranquilamente Yo lo había puesto separado Porque me gustaba Que vos lo hubieras separado Porque viste A los de River Les gusta ver esto Pero bueno Yo no sé Como no me gusta tanto el fútbol Me hago la de boca Pero en realidad Pero en realidad chicos Es Claro Que se yo Más o menos Lo voy ahí Mezclando todo Pero fijate como En nada En un minutito Esto empezó a cambiar de color Se empezó a ablandar Empieza a cambiar la textura Y cada vez se ve Más apetecible Más apetecible Cada minuto que pasa Bueno Me están dando ganas de comerlo Sí Queda bueno Yo no No lo apumulo todo No hago una montaña de vegetales Sino que trato de que la mayor parte De los vegetales Tenga contacto con la chapa Para que se haga más rápido Cuanto más calor reciba cada uno Más rápido se va a hacer Pero te quiero mostrar otra cosa Vamos a poner los bifes Mientras esto se va dorando Qué bueno Sí Tenemos unos bifes De costillas espectaculares Que nos consiguió Nahuel Que están bien rojitos Los vamos a cocinar Con su mismo hueso Para que conserven más sabor Pero yo les voy a hacer Un cortecito Porque hay veces Que se abren Que se empiezan a doblar Con el calor Y ese doblado No permite que se abren parejo Exacto Entonces lo que voy a hacer Es le voy a hacer Un pequeño cortecito Están buenos esos bifes Están re buenos estos bifes Pero este cortecito Va a ayudar A que no se abran demasiado ¿Sí? Le voy a hacer uno ¿Cuántos hago chicos? ¿Hago los cinco? Todos Bueno Voy a hacer todos Che A vos que no tenés chapa Como yo Que en casa no tengo chapa Yo las recetas de chapa Me las reservo y las hago acá Porque en casa no tengo chapa A vos que no tenés chapa Las podés hacer A la sartén Como Como podés Como hago yo en casa O a la parrilla Tranquilamente Podés hacer los bifes A la parrilla Y el salteadito De este De cebollas De morrones A la sartén Corto por acá Los bifes Y los vamos a salar Ahora En un ratito Ahí va Cortamos bien todos Si vos querés marinarlos Con un poquito de ajo De romero De pimienta Para que empiecen A tomar más sabor Lo haces Pero si sos un parrillero De ley Que no le gustan muchos condimentos raros Lo vas a hacer directamente Chapa bien caliente Y esto es re importante Si vos lo haces en una sartén También ¿Te pasó alguna vez Que haces una carne Y te queda pálida Como hervida? Y es una frustración Porque vos te compraste Un buen bife Y te lo imaginaste En tu cabeza Doradito Y cuando lo vas a hacer Te queda todo Como lavado Hervido Qué garrón ¿Qué pasó ahí? No tenía suficiente fuego No tenía suficiente calor El dispositivo Que elegiste para cocinar Ya sea la chapa O una sartén Si es una sartén Procurá que sea una sartén De fondo grueso Que va a conducir mejor el calor Y que va a levantar Buena temperatura Y la va a conservar Porque pensá que el bife Y acá yo estoy hablando De todo esto Si esto no está caliente Y yo estoy haciendo Todo este preámbulo Se me van a reír todos chicos Bueno Vos tenés que tener Bien caliente Tu sartén Y que sea bien grande También ¿no? Porque un montón de gente Pone un montón de carne En un recipiente Una sartén muy chiquita Y ahí es cuando Se empieza a hervir Exactamente Ya esta cantidad de bifes Mirá En una sartén No entrarían Si yo los quiero Apelmazar todos así Para que entren No se te van a dorar bien Tienen que tener Un buen espacio Y buena superficie de contacto Entonces Decime que está caliente Mati Está caliente Porque voy a quedar Muy mala No pasa nada Hacemos joven En la meletica Si está fría Bueno ¿Qué tiene que pasar? Cuando vos apoyás Tu bife Tu pedazo de carne Que puede ser pollo Puede ser cerdo Tiene que hacer Ese ruidito ¿Escuchás? Está frío Me dice Marito Pará Marito No seas No seas piedra Che No Podría hacer más ruidito Es verdad Pero hace un ruidito Muy aceptable Pero lo que te digo Mirá el ruido que hace Es que estos bifes Bien Mati Gracias Mati No, gracias Estos bifes Están fríos De heladera Siempre Juan Braceli Dice Si vos querés Sacalos un poquito Antes de la heladera Una media hora antes Acordate de no tener Mucho tiempo la carne Fuera de la heladera Pero sacalos un ratito Antes de la heladera Para que no estén tan fríos ¿Por qué? Porque hay un shock De temperaturas acá Vos ponés algo Te estoy diciendo Que tiene que estar Bien caliente la chapa Pero si vos ponés Diez bifes fríos Enfriás la chapa Inmediatamente Entonces Trata de que no estén tan fríos O como decía Ro No pongas Diez juntos Para no enfriar Demasiado la chapa Mati Gracias Y no le pusiste sal todavía ¿No? Todavía no le puse sal Pero ahora le vamos a poner Y le vamos a poner Si tenemos Que yo No les pedí a los chicos Así que hago mea culpa Pero si pueden traer No sal entre espinas ¿Está bien? ¿Eso hay? ¿Es fácil? Bien Sal entre espinas Que le da ese toque lindo De encontrarte los pedacitos De sal entre espinas Sí, crocantito Exactamente En los bifes Los empezamos a dorar Y acá un secreto ¿Ustedes saben? Vos lean Que estás acá ¿Vos sabés cómo hacer Para sin abrir la carne Saber qué punto tiene adentro? No, no ¿Vos sabés? ¿En tu casa? Sol, nuestra productora Dice que no sabe Bueno No, otro No solo el juguito Escucha 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 Jugosa por dentro Como nos gusta mucho Si la carne está jugosa Por dentro Está blandita Entonces la textura Se parece a Todos Todos dedos al cachete Todos acá Matitos Hacés así Si la carne está Mi cachete es blandito Blandita Quiere decir que está jugosa La carne Ahora si la carne está a punto Está un poco más durita Más resistente Dedo al mentón Tenés que tener la cara relajada Igual La cara relajada Todos en casa Por favor Dedo al mentón Ahí Ves que está más durito Mucho más durito el mentón Que el cachete Listo Ahí está a punto Y si está cocida Como les gusta a muchos Todos Dedo a la frente Dedo a la frente Está No, así no me gusta Mucho más durito Así que esa es la forma De saber el punto de la carne Si vos tocás Y está blandita Está jugosa Si tocás Y está medianamente blandita ¿Y qué es caladura? ¿Y qué es caladura? Ese está Está complicado Ese está complicado Bien, Mati Como hacemos Está complicado el caladura Bueno, así que ese es un buen método Para saber si la carne está cocida Muy buena Muy buena No falla Es una papadita Viste Bueno Tenemos los bifes cocinándose Fijate que con ese cortecito Que les hicimos Ninguno se dobló O sea que está toda la superficie Bien pegada a la chapa Y toda esa superficie Se va a dorar Y si no se dora Me retiro de ese estudio No, mentira No, no, no Se está dorando No, no, dejes sol No, que no es la cala Bueno Fíjense como en este ratito De cháchara La cebollita El morrón Se fue ablandando Se fue dorando La cebolla Que es muy fuerte Al principio Se va a poner cada vez Más dulzona Y le vamos a agregar algo Que le va a quedar muy bien Yo dije que Íbamos a usar los ingredientes De una tortilla de papas Entonces Viene lo que vamos a hacer Vamos a poner un poco de aceite Por acá Y tenemos acá unas papas Que los chicos Hirvieron previamente Las cepillaron bien Porque estamos usando la piel Cepillaron bien Abajo del chorro de agua Con un cepillito Que usas solo para esto Y las pusieron a hervir En una olla Puede ser a partir de agua fría La olla empieza a hervir Con un poco de agua Y con sal Y cuando las papas Están tiernas Las sacaron Y las dejaron enfriar Y ahora lo que vamos a hacer Es las vamos a romper Pero con la piel Todos esos pedacitos Se van a dorar Y van a quedar muy ricos Por eso te recomendamos Que no la cortes a cuchillo Rompe lo que va a quedar raro Me encanta Las podemos cocinar En el microondas también Buena idea Y lo que tiene Es que absorbe Un montón de sabor ¿No? Exactamente La papa ¿Cómo se puede cocinar En el microondas? ¿Rodot? ¿Sabes? Yo agarro Las pincho con un tenedor Las pongo en un bowl Por ejemplo O en cualquier recipiente Apto para microondas Las tapo con papel film O dentro de una bolsa Y le hago unos pinchecitos Como para que Se salga el vaporcito Porque si no puede explotar Bien Y ahí 10 minutos La papa entera Ya se cocina Perfecto Es una buena técnica Si yo uso bastante El microondas Y si no al vapor La técnica que elijas Fijate que Si querés Mezclás todo Mezclás las papas Con las cebollas Con los morrones Con el aceite de oliva Pero Como soy una fanática Como se habrán dado cuenta Del dorado Prefiero poner las papitas Aparte sobre aceite Para que se doren un poco Porque ese dorado Es sabor Siempre pensá en eso Pensá que siempre Te tienta lo doradito Porque el dorado es sabor Este queso Que se derrite en la pizza Y toca la placa Es lo más rico El doradito del arroz Cuando hacemos paella Sí El socarrat El socarrat Que queda abajo Siempre es más rico Entonces trato De que se dore Un poquitito eso Y acá En nuestro director Que hablábamos De cómo te das cuenta Que el liso está listo Hablaba de la sangre Que empieza a asomar Fijate acá Este bife Este es el primero Que pusimos Guarda que se quiere levantar ahí Ven que se asoma Ahí un poquito De sangrecita así Ya es un buen punto La veo De que hay que darlo vuelta Y también otro Es que vos tocas la carne Que estaba súper fría Cuando lo pusimos Porque estaba de heladera Y se empieza a entibiar Porque ese calor residual Que está de abajo Empieza a llegar De forma lenta Hacia arriba ¿Sí? Lauti ¿Te gusta? Me mira Lautaro Una cara Como diciendo Es verdad No sé en qué estás pensando Lautaro Me da miedo Me da miedo tu cara Bueno Mira muy serio Bueno Fijate A ver Voy a asomarme acá Voy a espiar Pero no te quiero mostrar Sí Está lindo doradito Pero ¿saben que me gusta Un poquito más? ¿Puedo esperar un poco más? Voy a esperar un poquito más Y le voy a poner Un poco de sal Entrefina Acá Los chicos de allá De control Me dicen Dale 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 Vuelta Dale Vuelta Le voy a poner Un poquito de sal Entrefina Así queda del otro lado Ya Ah no le puse ajo Al salteadito Le voy a poner Un poco de ajo Al salteadito Si tengo por acá Gracias Mati Mirá Se lo voy a poner Directo a las papas Que la papa Con el gustito del ajo Queda Muy bueno Es que el bife Si no está dorado No es lo mismo No es lo mismo No Le da sabor Crocante Para mí Arruinas un bife Si vos haces un bife Y no se dora el bife No es lo mismo Gastaste un montón de plata Y no lo estás disfrutando bien ¿Qué más vamos a hacer? Unos huevitos a la chapa Pero eso en un ratito Doy vuelta a las papas Mientras A ver Ahí Fijate que se empiezan a dorar Un poquito El gustito del ajo Le queda Si se siente ya todo el aroma Bárbaro Y lo voy a integrar ya Con el salteado De morrones De cebollas Es como una ¿Viste que se usaba Arruina En la cocina moderna Esto de De construcción De una tortilla de papas Son los mismos ingredientes Pero De una forma diferente Reconstruimos un plato O sea Es como hacerlo Pero en vez de hacer Ese plato De la forma clásica Lo haces de otra manera Con los mismos ingredientes De otra manera Bueno Hoy en Cocineros Argentinos Nos hacemos Nos hacemos Los cocineros modernos Y hacemos lo mismo Con los mismos ingredientes Lo ponemos sobre una chapa Son ingredientes económicos Que seguramente Tenés en tu casa Para el mismo sabor Esa es la clave La idea es que tenga Un sabor similar Pero voy a hacer los huevos En vez de integrarlos Acá como si fuera una tortilla A la chapa Como si fuesen fritos ¿Sí? Vamos a hacerlos ahora En un ratito ¿Doy vuelta? ¿Doy vuelta? ¿Están preparados? ¿Están preparados? ¿Sí? Sí ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno Bueno Ay, pero No se dora No se dora todo lo que yo quiero ¿Está a punto cuánto? Está a punto cachete Sí, bueno Mirá Ahí está Mirá Lindo dorado Pero a mí me gustaría Que se dora todavía Un poco más Ustedes saben que yo Este, mirá Este está más lindo Sabradito Encontrá en tu chapa Cuál es el punto Donde está más fuerte Vas poniendo la mano No pongas la mano Directamente en la chapa De los pies por dos Pero la acercás La acercás unos centímetros Y ahí como que Ya directamente el tacto Te va avisando Donde hay más calorcito Claro, porque los huevos Si están generalmente acá Que tiene cuatro hermanas Están en las cuatro esquinas Exactamente Es como que hay sectores Donde queda más frío Donde queda más frío Por eso Eso me parece Que es lo que está pasando Con este sector Por eso voy a correr Los bifes para allá Una aclaración Me encantaría Que la tele Venga con aroma Ay sí Sería Y que el aroma De este bife tostado Llegara a tu casa A tu nariz En este momento ¿Existirá en algún momento En el futuro? Ojalá Ojalá Se lo hubiera visto Che en algún momento Sería genial Porque es muy rico Pero todo este aroma Está pegado Digamos Porque quedaron Pedacitos de sangre Que fue cayendo O de líquidos En realidad Que fueron cayendo De los bifes Está pegado en la chapa Entonces muchas veces En la cocina Se llama esto desglasar Vos tirás un líquido acá Que puede ser un vino Un poco de agua también Y lo que hace ese líquido Es levantar todo ese gusto Que no queremos desperdiciar Si vos lavás la sartén Perdiste todo ese gustito Levantalo con algo Que es un gusto Que se logró Después del tiempo Que pasó Que se estuvo dorando ahí O sea Exactamente Ya que logramos Eso que es tan rico Hay que aprovecharlo Exactamente La famosa reacción de Meliard Se llama Esos dorados Se llama esa reacción de Meliard Yo hoy Mirá Mati Re atento Me trajo vino blanco Porque me escuchó decir eso Muy bien Esto lo voy a usar en un ratito Pero ¿sabes lo que voy a hacer acá? Voy a hacer directamente Los huevos Sobre esos fonditos de carne Para que el huevo Agarre ese gustito ¿Qué te parece? Nahui Nahui me ayudó A armar la receta Gracias La armamos juntos Bueno Obviamente Lo mismo que te pasó a vos Si vos rompes un huevo acá No va a quedar Redondito Perfecto Como la cadena de hamburguesas Lo vamos a poner Pero va a quedar riquísimo Y va a tomar su forma Pues Mirá Mati me hace algo buenísimo Me alcanza un bowl Para que yo ponga las cáscaras Pero también Sé que mucha gente en su casa ¿Sabés qué dice, Ro? Cuando yo hago esto Porque a veces cuando doy clases Me lo dicen en persona Me dicen No rompiste el huevo En un bowl aparte Por si el huevo no estaba bien Yo soy una kamikaze Me tiro Confío Confío Bueno, pero son muy frescos estos huevos Tienen una mercadería espectacular Así que lo rompo acá Pero vos podrías hacer eso Pero fijate que yo como que Me quedo ahí quietita Para que la yema no se rompa Que no se desbande Y ahí tenemos Dos huevitos Hay quienes hacen huevos Con forma de corazón O de círculo Le ponen ahí un cortante Que pueden ser los de galletita Exacto O cualquier tipo de cortante de acero Sí Y el huevito toma Y el huevo adentro Entonces queda con la forma Toma la forma Para los chicos está buenísimo Pongo uno más Pongo uno más Uno más Acordate sobre donde cocinamos Esos bifes Que van a levantar Fijate Todo ese marroncito Que está arriba de la clara ahora Es todo el gustito De los bifes Así que ponéselo No le había puesto sal Entre fina Arriba de los bifes Así que lo voy a hacer Ahora mismo Le vamos a poner Un poquitito de sal Y esto chicos Ya está casi Para emplatar Bifes Hacelos a la chapa Hacelos a la plancha Hacelos en la sartén De tu casa En la parrilla Hacelos donde quieras Y también En un ratito ¿Sabés qué vamos a hacer Ro? ¿Qué? ¿Te gusta la salchicha parrillera? Ay me encanta ¿Te gusta la salchicha parrillera? Sí, ¿a quién no? ¿A quién no le gusta la salchicha? Como que le ganó al chorizo Me parece últimamente La salchicha parrillera Es más finita Queda más crocantita Más rica Y la vamos a hacer Con unas cebollas caramelizadas Con mostaza Y vino blanco Ay que rica Toma mate Toma mate Mira las salchichas Con unas cebollas dulcecitas Dulcecitas Pero no le vamos a agregar azúcar Vamos a tratar de hacerlo Directamente Este Con el dulce Que agarra la cebolla Después de una larga cocción Sobre el fuego ¿Emplatamos esto? ¿Quieren? Voy a hacer la prueba Del cachete A ver Y te diría que están a punto Primero hay que tocarse el cachete Y después Están punto mentón ¿Ves? Están punto mentón Mira Hacés así O el dedo de la mano derecha En el bife Y el de la mano izquierda En el mentón Y decís Sí, similar Similar textura Listo Vamos para adelante Me gusta así Me gusta así ¿A punto? Bien A punto Lo sacamos a punto Y acá tenemos Están los invitados ¿No? Están los invitados ¿Ya preparados? ¿Lauti? Bien Están todos bonitos Están todos bonitos Son ellos los invitados Acá La gente de Canal 7 Que están trabajando En este domingo Con nosotras Y el otro El resto del equipo Está ¿En dónde? En este En la provincia De La Rioja Fijate que si vos Podés calentar más la chapa Genial Porque les voy a mostrar algo ¿Ves esa agüita? Que se junta Y es un líquido Que va alargando los bifes Si el fuego está muy fuerte Se evapora rápidamente Ese juguito Y te permite Que todo se dore bien Si el fuego no está tan fuerte Se hace ese juguito Y no se llega a evaporar Pero no pasa También el buen dorado Hace que se selle bien la carne Y que el juguito de la carne Quede bien adentro Exactamente Mirá Voy a poner esto acá al lado ¿Qué onda chicos? ¿Les gusta? Gracias Ro Marito tiene hambre Marito tiene hambre Ah, te podría dar un puesto De picante Marito acá Un poco del picante de Ro No, no le puse Le pusimos sal Le pusimos pimienta Aceite de oliva Ponemos las papas ahí Y arriba Estos huevos Los voy a poner arriba Mati Mati me trae platos Para que yo enlate Más decentemente Y yo hago todo un desastre El vice a caballo El vice a caballo O arriba de las papas Fijate que protegemos Para que la yema no se rompa Que de última se rompa Arriba de las papas Y que llene Mirá, rompo Sí Que caiga sobre las papas ¡Qué hermoso! ¡Sí! ¡Bingo! ¡Sí! Ahí está ¡Qué cuidadosa! Se ha cantado bingo en la sala ¿Viste? Se ha cantado bingo, ¿no? Ahí Que la yema no se rompa afuera Que se rompa sobre Las papas Sobre los bifes Ahí rompo otra Mirá, sola Sola se va rompiendo Mirá, mirá, mirá ¡Oh! ¡Qué rico! ¿Querés que le ponga Un poquito de pimienta Arriba del huevo? Sí, sí, sí Pimienta negra Arriba del huevo Me encantó Si tienen peperón chino También puede ir muy bien Eso en casa Último huevito ¿Lo pongo arriba De los bifes este? Sí Toma Lo ponemos ahí Arriba de los bifes Este quedó Mucho más prolijito Ahí está Y tenés tus bifes A la chapa Con ese salteado De cebollas De morrones De papas Que estaban hervidas Pero que se fueron dorando Y esos huevitos Arriba Perfect ¿Te tenemos prejil? Sí Gracias Gracias Ellos aplauden Porque quieren probar ¿Querés probar la OTIS? Tomá, mirá Tomá Llévate Llévate este plato Por favor Ay, lo voy a hacer mañana Cime a esto Esta noche ¿Esta noche? Sí Llévatelo Llévatelo Compartilo con toda la familia Ahí va Bueno Es como un delivery Es como un delivery Bueno ¿Quieren que hagamos las salchichas parrilleras? Sí ¿Te gustan salchichas parrilleras? Dale Vamos con las salchichas parrilleras Que las trajo Nahuel ¿De dónde las trajiste? Nahuel me dijiste ¿De una carnicería? De una carnicería Las salchichas Pero primero Mientras los chicos limpian la chapa ¿Cómo se limpia la chapa, Mati? Que yo no tengo chapa Un poquito de aceite Que levante buena temperatura Después le pasamos la espátula Se despega todo el fondo Sí Todos esos pedacitos Quedan de cebolla Todos esos pedacitos Que vemos acá Queda la cebolla, la carne Sí Lo retiramos Sí Y cuando ya la queda así Sin líquido Le pasamos un trapito Para que no queme aceite Y quede aceite que me queme Un papel Un papel Hay veces que le pasamos Un trapo húmedo Ah, está fuerte Y hay veces que Este papel está perfecto Grande, Mati Es espectacular Y yo voy acá pasándole Este papel Y no se lava, ¿no? Con detergente No, no, no Una vez que la terminas de usar Nada de hirulana La limpias así Nada de echarle agua Cuando está caliente Porque se puede doblar ¿Qué pasa si echas agua fría Cuando está caliente? Se puede doblar Bien Y sonaste Sonaste, no la enderezás más Si te queda la chapa doblada No la enderezás más Y después es difícil dorar Porque el fuego está O más arriba, más abajo Si haces amélet Se te va todo el huevo Para un costado Exactamente Queda complicado Bueno, arrancamos así De un lado de la chapa Acordate que vamos a cocinar En simultáneo Eso es lo bueno de las chapas Y podés comprarte estas Que si estás adentro Si llueve Las ponés sobre tus hornallas Fijate que acá Tiene el tamaño De las cuatro hornallas Y tiene patitas Para poner justamente Arriba de las hornallas Y si no tenés O si querés Un día de sol Que tenés ganas de estar afuera Las sacás Y ponés la chapa Arriba de la parrilla Es muy buena ¿La podés mandar a hacer? Sí La podés mandar a hacer Hay ya un montón de lugares Que venden chapas Y la verdad Es que es una re buena alternativa Entonces Puse aceite de oliva Y te voy a sorprender Voy a poner manteca No voy a poner manteca Así Del pan de manteca La voy a poner De este modo Que se llama Manteca clarificada ¿Ves que es más amarillo esto? Como un amarillo fluorescente No es huevo batido No es huevo batido Es manteca clarificada ¿Qué pasa? La manteca clarificada Resiste más las temperaturas Vos la ponés Vos la ponés a la manteca Como viene del pan En una ollita Con un fuego muy bajo Puede ser con un difusor Y la empezás a dejar Que empiece como a hervir Fuego muy bajo Porque si no se quema Y se van a hacer Como una espuma arriba Y esa espuma La vas a ir sacando Que es el suero Que tiene la manteca Y te va a quedar abajo Solo la materia grasa Y la materia sólida De la manteca ¿Sí? La materia grasa Es la parte bien amarillita Se queda solo con eso Y esa manteca clarificada Resiste más temperaturas Y la podés usar arriba De la chapa O sea que la derretís Y te queda abajo Eh... Materia sólida Digamos Exacto Como pelotitas Que son la sal Que tiene la manteca Unas pelotitas En el medio El líquido amarillo Que queremos Y arriba Como esa espumita fea Que la tenemos que sacar Con una cuchara Exacto Vos lo vas haciendo despacito Se va generando esa espumita Y con una cuchara Vas levantando la espuma Y la vas sacando afuera Es genial Te va a llevar un tiempito Pero la verdad Es que es muy bueno Cuesta hacer mucho Y guardarla Y usarla para muchas comidas Porque tiene mucho más rico sabor La manteca Que el aceite Es muy rica Para el strudel Para muchas preparaciones En la cocina india Se llama gui Los indios La usan Porque aparte La pueden guardar a veces Afuera de la heladera Y demás Entonces los indios Usan mucho la manteca clarificada Y le dicen gui Si en alguna receta India Encontrás eso Es la manteca clarificada Que la podés hacer en tu casa Pusimos cebollita ¿Sí? Sobre la manteca Y sobre aceite de oliva Y acá tenemos cebolla morada Lauti Que te encanta vos La cebolla morada ¿A vos Ro te gusta? Me encanta Le da color a todo Siempre hago una mezquita También de las dos Pero esto sí Pero esto sí Es re opcional Si estás en algún lugar Que no encontrás cebolla morada No le pones Pones solo cebolla blanca Pero la idea es que Aportás un color diferente Y tiene un sabor Un poquito más dulzón Ya se siente el aroma De la manteca ¿Viste? Mati No es lo mismo Yo estoy acá al lado Y... Muy rica No es lo mismo que hacerlo Solo con aceite de oliva Se siente el sabor de la manteca La cebolla va muy bien Con la manteca Y lo que voy a hacer Es ponerle sal Pero yo dije Que quiero que estas cebollas Quedan dulces Entonces vos en tu casa decís Este... Si te pongo azúcar ¿Le pongo azúcar? No Aunque no lo creas La cebolla Tiene bastante azúcar En su interior Entonces a medida que Se va haciendo Una cocción larga Y lenta Va a empezar a ponerse Cada vez más dulce Pero solita Sin ningún agregado de azúcar Esto Ro Es lo que estamos haciendo Por acá En Buenos Aires En el estudio De la televisión pública Que donde estamos Mati En Figueroa del Corte Y que me envíe la dirección Figueroa del Corte Y Tagle Figueroa del Corte Y Tagle Pero los chicos Juan y Juanito Están en La Rioja Están cocinando en vivo En La Rioja En San Agasta Está lloviendo Ay no Eso puede pasar La Rioja Uno dice no llueve nunca Bueno Está lloviendo Puede pasar Que lindo Si hay un dinosaurio vivo ahí Avísenle a Susana Están en el parque Parece que se comió a los chicos De los dinosaurios Están en el parque de los dinosaurios Es un lugar espectacular En el que estuvieron encontrando huevos En los últimos años Y se armó un parque Que es turístico Es en San Agasta Y los chicos están ahí Desde el viernes Están pasando muy bien Yo sé que están comiendo Como locos Que chivito Que el zanco dulce Locro Ayer subieron unas fotos De locro Los están atendiendo bárbaro Si no se pueden quejar Ojalá que pare la lluvia Para que puedan cocinar Un ratito Desde allá Porque la verdad Van cruces de sal Todo Vaya No es que la verdad Es que es imperdible ¿No? ¿Sabes? Es lo lindo que tiene Cocineros Argentinos Que viajamos Por toda la República Argentina Recorriendo Y haciendo conocer La gastronomía De cada lugar Fíjense como la cebolla Se fue dorando Eh, charlando, charlando Lauti Se fue dorando La cebolla de a poquito Que no se dore demasiado No queremos que esté Demasiado dorada Y por supuesto Menos que menos Quemada Pero mientras se va Cocinando Y fijate que La distribuimos bien No hacemos una montaña De cebolla Para que el calor Llegue más parejo A todos lados Vamos a cocinar La salchilla parrillera Vale Y muy bueno Lo de la manteca clarificada Pero viste que hay gente Que le pone manteca Común, dura Y aceite Hace como esa mezclita Si, si vos ponés Si vos haces esa mezclita Te estás asegurando Que la manteca No se queme tan fácil Pero si la ponés clarificada Mejor Fijate que Los amigos de Villa del Parque Nos mandaron Una salchilla parrillera Larguísima Que si vos querés Hacer una rueda Y ponerla a cocinar Acá directamente Podés hacer ¿Tenemos palitos de brochet? Para mostrar una cosa Si tenemos cerca Porque hay veces Que vos querés cocinar La salchilla parrillera En forma de rueda Lea Y después para dar vuelta Tenés que tener Una gran espátula O se te va desarmando O se te va desarmando Pero Si tenés palitos de brochet Como está trayendo Mati Gracias Mati Mirá Voy a cerrar la rueda acá Si vos lo querés cocinar así Querés una forma fácil De darlo vuelta Vas a agarrar Dos palitos de brochet Y hacés una equis Por mi nombre Por Cimena Que se creerá una equis Ah y ahí parece un chupetín Una paleta Ahí atravieso El palito de brochet Así hacia un lado Y ahora voy a hacer lo mismo Para el otro ¿Para qué? Para que sea más fácil De dar vuelta Mirá que bueno Ahí se mantienen Todas las Tiritas pegadas Todas las tiritas pegadas Y es una forma fácil Mirá De chucu Chucu Das vuelta fácil Muy bueno Una rueda de salchilla parrillera Roberto Mirá que buena idea Bueno Entonces Dejamos La mitad de la chapa Libre Para hacer lo que quieras Acá de verdad Lo que tengas en casa Lo podés hacer a la chapa Pero yo lo voy a hacer Estas salchichas parrilleras Entonces Ponemos aceite de oliva O nada Porque Estas salchichas Van a empezar a alargar Un poquito de grasa Entonces También se podrían cocinar En su propia grasa Y de vuelta Que la chapa Esté bien caliente Rabiosa de caliente Para que se doren bien Porque lo rico De la salchilla parrillera Mati Es eso Es ese doradito Por fuera Medio colocantito Y adentro Rabiosa Me encantó Las palabras rabiosa Rabiosa Juguete rabioso Ahí está Entonces Voy a cortar un poquito Estos palitos Para que no quede tan largo Voy a hacer La hijita Viste que los nenes Siempre ven La mamá y la hijita Bueno Quedaba chiquitita La mamá y la hijita Y acá si no podés hacer Mirá Vamos a hacer Este Como porciones Individuales Voy a cortar así Vamos a hacer más o menos De 15 20 centímetros Y lo vas a ir Dorando Vas a ir dorando Esta salchicha parrillera ¿Y cuánto tiempo Va a llevar la cebolla? Y va a llevar un ratito más Porque lo que queremos Es como te decíamos Que vaya alargando Su dulce natural Y una vez que lo largue ¿Saben qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar Esto que tengo acá Que es mostaza De guillón Que rico Que a mí me gusta decirle También mostaza de guillón De Luis Guillón Que es cerca de mi casa Que les mando un beso Mostaza de guillón Que es un poquito Más picantita Es más fuerte Y a veces tiene esa textura Porque son los granos De la mostaza Naturales Que están procesados Pero así de forma rústica Muy buenas Sí, tiene un gusto distinto Queda bueno Y a las cebollas Las vamos a terminar Con esta mostaza de guillón Si vos tenés la otra mostaza Poné la otra mostaza Y un poco de vino blanco Va a quedar dulzona Picantita Y un poquito ácida Y después Las salchichas parrilleras Van a quedar crocantitas Y van a quedar Saladitas Sí, sí Riquísimas Riquísimas Este Esto Es un plato Que podés acompañar Por ejemplo Con una tostada de pan O si tenés un cumpleaños Podés hacer Este Brusquetas Sí Podemos hacer choripanes De salchicha Tipo panchos Pero con la salchicha parrillera Exactamente También podemos desmenuzar La salchicha Y ponérsela Al revuelto de papas Sí Que queda re rica La salchicha desmenuzada Hemos estado En Colonia Carolla En Córdoba ¿No? Que le mando un beso Muy grande A toda la gente de allá Y allá hacían un revuelto Que le decían Este La roñosa Le decían al revuelto Era gracioso el nombre Pero lo hacían a la mañana Antes de que los hombres Se fueran al campo a trabajar Desmenuzaban chorizo En una sartén Y lo doraban con huevos Y con cebollita de verdeo ¡Qué rico! No Aparte con la grasita Que se va Que hundiendo el chorizo Ahí se cocina La cebollita Y todo quedando con eso A los omelettes También le decían Que quedaban muy bien Las salchichas Sí, exactamente O a unas pastas Recién vimos ahí Un PNT Que tenía Una polenta cremosa Con una salsa de salchichas Aquí revolviendo ¿No? De vez en cuando Atentí que esto Tiene que estar bien Cocido adentro Te voy a mostrar ahí El doradito Aquí en arriba Mirá ¿Para acá o para allá? Lo vamos siempre al revés ¿Viste? Pobre Nacho Me va a matar Pero le falta un poco más De dorado Así que seguimos Con la rueda de acá Fundamental la idea De los palillos Porque te digo Si no se complica De verdad Es buena Bueno Le falta un poquito De dorado Le falta un poquito La cebolla Pero está listo El móvil Así que nos vamos A La Rioja Con Juan y con Juanito Hola chicos Pato necesitamos Hola chicos Pobre Se está mojando Un paraguas A ver Estamos en un lugar Soñado Paradisíaco Con una potencia Increíble ¿Dónde estamos? Estamos en el parque De los dinosaurios Sanagasta La Rioja Con un tormentón De esos Contra la naturaleza No se puede Pero tenemos Algo Juan Entre otras cosas Vamos a hacer Porque lo vamos a hacer Corderos Que son orgánicos Que vienen de chilecito Este ¿Qué más tenemos Juanjo? Tenemos cabrito Relleno espectacular Carne a la masa Tenemos empanadas Riojanas Espectacular Cabeza guateada Aparte de cabeza Empapada Sí, chiste malo Pero te lo tengo que decir ¿Pero hacemos la cruz de sal? Vamos a hacer la cruz de sal Como corresponde Acompáñennos Hashtag Cruz de sal En cocineros Háganos la segunda Más 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 Hace una cruz Juan Vamos 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 Un poquito más por acá Un poquito más por acá Ahí Se dice que En el centro Hay que clavar el cuchillo Aquí Ahí está clavadito Paró de sober Señores Todavía no Todavía no Pero Necesitamos creer ¿Sabes que mermó un poquito la lluvia? ¿Vos sentís que mermó? Sí, qué lindo es anteojo que te pusiste Estamos Vamos a hacer una cosa Vamos a hacerla más cargadita Si me traen más sal La hacemos más cargadita esta No tengo más sal Gente Esto es así Televisión verdad Estamos con la TV pública Para todo el país En un lugar soñado Hermoso Hermoso con sol Hermoso con lluvia Imponente Acá hay una nidada En donde hay Se encontraron más de 90 nidos de dinosaurios Y cada uno tiene una cantidad de huevos impresionante Una reserva natural espectacular Y hay un cañón impresionante Y lo estamos viendo Ahora un paisaje tremendo Y bueno Y la lluvia está parando De a poquito la lluvia va a parar Vos estás viendo ese fondo Todos esos matices de color Esos hermosos grises De todo lo que es Las distintas cadenas montañosas La verdad La verdad No lo podemos creer Porque el lugar es maravilloso Y nos quedamos aquí Estamos en La Rioja No tenemos frío Y la fiesta Hay que decir También que estamos en el marco De la fiesta Del chayero sanagasteño Espectacular Hermoso Arrancó el jueves Termina hoy A ver pintos Galle Guairas Jorge Rojas Jorge Rojas Los manceros santiagueños Que la rompieron Anoche Cocineros Yo no quería seguir escuchando Pero bueno La lluvia complica siempre Los móviles La transmisión es satelital No entiendo nada Pero seguramente también lo complica Así que en un ratito Esperemos que pare la lluvia Que funcione Hicieron las cruces de sal Así que va a parar Se hicieron caso Vos dijiste que hagan la cruz de sal Hicieron la cruz de sal Pero la verdad Que sería una pena No poder ver eso Porque la cabeza guateada Es algo que tenés que ver Sabés lo que es la cabeza guateada Porque de verdad Es algo que es muy típico En la región de Cuyo En algunas provincias De la Argentina En realidad en Catamarca En La Rioja Y es una cabeza de vaca Que envuelven en papel de diario Envuelven en arpillera Y cocinan en un pozo Bajo la tierra Durante toda la noche Y vos decís Qué raro Porque nunca lo comiste Allá es tan común Que se hacen los cumpleaños Los nenes lo comen Se come la lengua Se come los sesos Se come los cachetes Que son riquísimos Y es una cocción prolongada Y queda todo muy tiernito Y de verdad es algo muy cultural Qué loco Porque es de nuestro país Y hay mucha gente Que no lo conoce Entonces está buenísimo Que el cocinero nos dé Esa posibilidad de conocer Todas las cosas Y respetarlo Porque por ahí El que lo ve por primera vez Se impresiona Pero de verdad Es parte de nuestra cultura Y es muy interesante Así que ojalá Que los chicos lo puedan mostrar Bueno Charla, charla Charla que te charla Lluvia que te lluvia Vos sabés que podés hacer Como una mermelada De cebolla también Sí Nosotras hacemos en brownie Una que le ponemos Un poco de azúcar Y la cocinamos mucho tiempo Y después la guardamos En frascos Y nos dura bastante tiempo En la heladera Así que lo pueden hacer Y lo tienen en la heladera Y de vez en cuando A la comida Le ponen un poquito De esa cebolla Y ya te saca del apuro Con un bice Con cualquier cosa Sí, con bices A las ensaladas A los sándwiches Muy bueno eso Sí, la verdad que La cebolla da para mucho ¿Quieren que probemos De dar vuelta Las salchichas parrilleras A ver cómo vienen? Acordate Rueda la salchicha parrillera Le atravesamos Dos palitos de brochet Y chiqui Vamos a dar vuelta Si vos querés Qué bien quedó La adorás un poco más ¿Te gusta la cama solar? Doblala más A la salchicha parrillera Nosotros la vamos A dar vuelta Ahí porque queremos Seguir cocinando Tenemos un revuelto De gramajo Que vamos a hacer En un ratito Y estas individuales También las doy vuelta Para que se cocinen De todos los lados Es importante Que quede crocantita Por fuera Esta salchicha parrillera Está crocante Pero te prometimos Que a esto Le vamos a agregar Otras cosas Cebollitas Ya tiernas Ya un poco doradas Ya dulces Probate de a una Aunque tienen sal Están dulces Le voy a poner La mostaza de John Ro Muy buena esa De la mostaza Porque a veces Tenemos el frasco de mostaza Que se vence No la usamos para nada Y es difícil Pero bueno Vos le pones una cucharita Y si tenés la mostaza común También Una cucharada De mostaza de John Ahí No demasiado De última después Le vas agregando O sacando Y vinito blanco ¿Qué va a ser el vino blanco? Va a ser como una explosión Va a ser un Y le va a dar sabor A esta cebolla Ahí está Cebolla con vino blanco Es una combinación Espectacular Queda bien en todo Entonces Le puse la mostaza ahí Ahora la voy a amaflar Y mirá Vinito blanco Me encantó Porque es algo diferente Para hacer el finde Con el asado Que siempre haces lo mismo Viste Hacés las ensaladas El asado Esto es algo Para variar Che Diferente Fijate como burbujea Levanta todo el doradito ¿Te gusta amarito esto? No sé Le gusta amarito Y deglazaste Con todo el sabor Claro ¿Y qué va a pasar acá? Vas a empezar a sentir Un olor más fuerte ¿No? El olor fuerte del vinito Entonces vos Lauti ya lo aprendió Porque yo lo digo siempre Que hago preparaciones con vino Una vez que vos Dejes de sentir Que te lastima un poquito La nariz ese vinito Quiere decir que ya Evaporó todo su alcohol Y ya lo podés sacar Y te va a quedar una preparación Con la acidez Rica Del vino blanco Pero con todo Eso también arriba de una tostadita Va bárbaro Estoy esperando que caliente Un poquito más Y ya estamos para servir Casi Ahora mismo Si tenés estragón seco O alguna mostaza Con estragón No, no lo estoy pidiendo A los chicos Porque no van a tener Pero te lo digo a vos Que estás en casa Que tal vez tenés estragón seco Le podés poner Que queda bárbaro ¿Emplatamos? ¿Quieren? ¿Sí? Tengo el plato ahí Un costado Así que hago un Un, dos, tres Va Camita de cebollas Canamelizadas ¿Qué es esa? Además la cebolla morada Le da un color hermoso Le da un color lindo Con mostacita Con vino blanco Está bárbaro esto ¿Sí? Lo abrimos un poquito Gracias Mati Qué lindo que es ese plato Aparte Sí, viste Lo encontré Plato rosita Que nos trajo a las chicas Y arriba de esto Vamos con Nada Una delicadeza Una salsicha parrillera ¿Viste? ¿Por qué te va a hacer mal? Un poquito Hay perejil Este Voy a ponerle Estas que son individuales Las otras Las ruedas Las vamos a guardar Para otra oportunidad Entonces ahí Vamos con estas Salchichas parrilleras La idea también es Comer más vegetal Y un poco de lo rico Que es la salchicha parrillera No estés Este Llenes De esto Que tiene demasiada grasita Un purecito Diría bien también Un purecito Salchicha con puré Con unas Con unas Este Papas Diría muy bien Y si querés ahí Lo terminamos Con un poquito De perejil ¿Sí? Que queda re rico Muy bueno Esas salchichas parrilleras ¿Te gustó? Claudi ¿Te gustó? Con las cebollas caramelizadas Mostaza Y vino blanco ¿Tienen hambre? ¿Sí? Son insaciables Son insaciables ¿Sí? Todavía sí Rosy hizo cuatro omelettes Hicimos bife Hicimos salchicha parrillera Se comieron todos Hicieron con hambre Vamos a seguir cocinando Vamos allá Pero vamos a hacer Un revuelto de gramajo Revuelto de gramajo Le mando un beso A Hugo Gramajo Que es un amigo De la familia Que siempre que pienso En el revuelto de gramajo Pienso en él Aunque no está inspirado En él La receta Del revuelto de gramajo Y acá sí Tenemos una chapa Que está a las chapas Porque ese fuego Es un poco más intenso Entonces la chapa Se calentó bien, bien, bien Se va a cocinar Un poquito más rápido ¿Qué tiene el revuelto de gramajo? A ver ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Acá papas Que las estoy probando Papitas fritas Los chicos Esto es casero Las cortaron finitas Claro Porque el revuelto de gramajo Tiene arriba Papas pie Que son las papas paja Porque son finitas Como la paja O así Papitas que cortas Bien finitas Y freís Aparte Ya las pusieron Solo un papel absorbente Y tienen un poquito de sal Y están acá custodiadas Tenemos dos señores de seguridad Que no dejan que nadie se las coma Ay, sí Yo me las estaba comiendo No, vos también Pero si esto queda en el estudio Dos horas antes de que se haga el programa ¿Quién se las come? Se las come Ves la mitad de la fuente Pasa un microfonito Y come Paso yo, como Pasa todo el mundo Y come Así que hay que separarlas Nati comió también, ¿no? Nati comió papas Ya sabemos, Nati No Bueno, este Para vos que estás en casa Y tenés ganas de hacer un revuelto de gramajo Hoy, mañana, pasado No llames al delivery Un clásico Que no falla Un clásico Saca el apuro también Tiene cebolla Tiene morrón Si tenés morrón rojo y verde Genial Tiene cebollita de verdeo Que acá Mati trajo Especialmente la parte verde Y tiene arvejas Sí, lindas las arvejas Son lindas Ustedes Son bien verdes Si conseguís estas Que son las congeladas Si conseguís frescas Genial Me parece que ya no estamos en la estación Porque es más la primavera Pero si conseguís estas verdes Están buenísimas Porque son más dulzonas ¿Sí? Las de lata Son ricas Pero la verdad que estas son muchísimo mejores Así que vamos a usar Las arvejas estas Voy a arrancar Salteando vegetales ¿Sí? Tiene también jamoncito Ahora les vamos a pedir a los chicos Que nos traigan jamoncito En una gran chapa Porque vamos a hacer un revuelto Para un montón Porque somos un montón ¿Viste? Estas sí que están las chapas Vamos a poner cebolla Tú podés poner todo junto Pero a mí me divierte verlo Como por capas Cebolla blanca Un poco de morrón verde Acordate que estamos haciendo Revuelto de Gramajo En este domingo diferente En Cocineros Argentinos Las chicas con las chicas En la ciudad de Buenos Aires Los chicos con los chicos En La Rioja Pero pobres mojándose La naturaleza es así Si llueve, llueve Por las dudas Nosotras acá hacemos receta de lluvia Porque tenemos también Los buñuelos Exacto Qué grande que es el país Porque en la ciudad de Buenos Aires Hace un calor bárbaro Un día de pileta Te diría Y allá está lloviendo 35 grados ¿Qué hace 35 grados? No salgo Me quedo hasta mañana Acá está bárbaro Estamos con aire Me quedo hasta mañana en el canal Bueno Le pusimos las verduras ¿Y qué voy a hacer ahora? Que ya lo dije como 5 veces hoy La sal Para que largue el juguito Se empiece a ablandar ¿Te puedo poner pimienta? Ponele pimienta Ponele que me encanta Le ponemos pimienta Boco de pimienta negra La sal va a ayudar a que se empiecen a tiernizar Estos vegetales Y los vamos dorando Y los vamos salteando A mí me gusta que el revuelto de gramajo Tenga su texturita Le dan mucha textura Las papas fritas al final Pero que los vegetales No estén demasiado blandos Como hicimos aquellas cebollas La cebolla del revuelto de gramajo Puede estar un poquito más firme Que le queda muy rico Morder algo Sí, crocantito Exactamente Un poquito más de frescura Entonces tenemos acá Las cebollas Los morrones Con aceite de oliva Y te digo que a mí me gusta Dorar un poco el jamón cocido Levanta un poquito más de sabor Queda con más sabor Inclusive para una hamburguesa Si haces hamburguesas Las dorás un poquito O a la parrilla O en una sartén Cuando le pones el jamón cocido Y de verdad que queda Sí, o como cuando lo pones en la pizza Que por ahí lo pones después al horno Y se dora Queda rica la parte de hoy Se dora en las puntitas ¿Viste? Se dora en las puntitas En cualquier momento hacemos pizza Ojo Que vos que estás atento a tu casa Porque puede pasar cualquier cosa Bueno Es más Botá, botá Que querés que hagamos Le ponemos un poquitito De aceite de oliva Porque si no se fue secando Y se nos puede empezar a quemar Y tenemos jamoncito Mati Porque quiero que se dora un poco Le voy a poner la cebolla de verdeo Pero los chicos la cortaron muy finita Sí, es finita Y es un poco más tierna Que esos morrones Y que esa cebolla Así que lo agrego recién ahora Gracias Mati Y a Carlos me ayuda Vamos a poner ¿Te quiero dejar una parte? Sí, le voy a poner un poquitito de aceite Pero dale, ponelo Que yo le agrego arriba Un poquitito de aceite Al jamoncito Le va a dar un dorado rico Interesante Panceta también le iría, ¿no? Panceta para calabrese La gente se pregunta ¿Cuándo viene calabrese? Ya vuelve Ya vuelve Está en sus merecidas vacaciones Trabaja mucho calabrese Así que le mandamos un beso Muy, muy grande ¿Quieren ajo? ¿Ponemos ajo? Sí Sí Sí, Mati Va, va, va Este es ajo Y bastante ¿Y bastante? Vale Es de los míos Es ajo que hacemos en cocinero Te lo voy a decir Porque por ahí vos lo ves Y decís que Una vez por semana Más o menos Agarramos unas cabezas de ajo Y las picamos Y las sumergimos En un poquito de aceite Muy bueno Entonces No tenés que Cada vez que vas a usar ajo No tenés que poderte apicar O rayar Sino que tenés este Y lo usás Guardalo en la heladera Importantísimo Guardalo en la heladera Y no mucho más De una semana Bien cerrado, ¿no? Lo pones por ahí en un frasquito Exacto Y cada vez que cocinas Lo usás Exacto Y no te larga olor ni nada Yo tengo en mi casa En un frasco en la heladera Siempre ajo Sí Y me saca Sí, queda muy bueno Inclusive lo podés Si te das que a capicar Tanto ajo Lo podés procesar Y después arriba No demasiado Que no quede todo hecho un puré Sino que quede procesadito Y arriba le pones aceite Bastante ajo A pedido de Mati Y el aceite también Lo podés usar ese aceite Como aceite de ajo Sin ponerle ajo Mezclamos acá Integramos Y voy a agregar Este jamoncito A ver si se doró A ver si se doró el jamón ¿Qué pinta? Que tiene eso Qué colores ¡Oh! ¿No les sienta más, chicos? El jamón así Un poquito doradito Está bueno No es lo mismo El jamón No es lo mismo Ah, te digo Que si hay pan En un ratito Vamos a hacer unos sándwiches A la chapa Que son espectaculares Sí Y hay pan Y hay pan Calentando el pancito en la chapa Con un poco de manteca Queda bueno Bueno, atenti No queremos cocinar demasiado los vegetales ¿Tienes que vas a romper algunos huevos? Dale, dale ¿Cuántos huevos hay, Ro? Uy, hay un montón, ¿eh? No sé cuánto le podemos poner a eso Muchos, muchos, muchos Bueno ¿Lo estás bajando un poquito? Sí, gracias Perfecto Huevitos Yo creo que ahí tenemos, mirá Siete Ocho Ocho huevos Vamos con ocho huevos Vamos con ocho huevos ¿Tenían hambre? Sí Para tener que comer Mirá, así Cuatro melés quiso rocío Los bifes de costilla Las salchichas parrilleras Con la compota esa Con esas cebollas caramelizadas El revuelto de papa El revuelto de papa El revuelto de gramajo Vinieron con hambre No se van a quedar sin hambre Y encima Hay postre, ¿no? Sí Hay unos buñuelos riquísimos De banana y manzana Con salsa de chocolate Oh, y ¿sabés qué? ¿Tenés hambre? Puño de los salados también ¿Qué hacés? ¡Vamos! Sí, pedí, pedí, pedí por Twitter Pedí por Facebook Pedí por lo que quieras Cualquier red social Estamos aquí para servirte Ah, este martes O el miércoles Tengo la receta de la gente Porque por ahí Vos en tu casa Ves siempre Enganchás estos locos Los domingos Y no sabés Que cocineros argentinos Va de domingos A viernes Pero de lunes a viernes Vamos a las 11 de la mañana Sí Y tenemos una sección Que va a los martes Que se llama La receta de la gente Y es una sección Que es como un restaurante Entonces vos A la mañana Publicamos Tres opciones de receta ¿No? Recetas con El martes va a ser Recetas con cerveza Vamos a tener Una tapa de asado A la cerveza Una bondiola Toda desmenuzada A la cerveza Y barbacoa Y después vamos a tener Unos buñuelos de cerveza Mirá Esa es una de las tres opciones Porque es el día del cervecero Y por eso hacemos Recetas con cerveza Y vos Desde las 11 de la mañana El martes No hoy Podés empezar a votar Cuál es la que querés Que hagamos Y la que gana Hacemos una Contamos todos los votos Que hay por Twitter Por Facebook Por la aplicación De cocineros argentinos Y la receta que gana Es la que hacemos Y la compartimos Muy bueno Así que aprovechen Y pidan Pidan lo que quieran Que acá se los hacen Exactamente Esto es como un restaurante Bueno Tenemos todos los vegetales dorados Con un poquitito de jamón Calabrese seguro Lo hubiera cocinado menos Le agrego ya mismo Las cervejitas Y acá arriba De todo esto Para que no se dore demasiado Sino que quede medio babe Le vamos a poner esos huevos Que Rocha rompió ¿Le pusiste sal? Sí, le puse un poquito De sal y pimienta Listo, perfecto Los huevos ya tienen sal y pimienta Estamos haciendo revuelto De gramajo Para los muchachos Y vamos ahí A volcar los huevitos Voy Voy Oh Mirá Yo creo que quedó Demasiada verdura Y poco huevo Debes ser más huevos Debes ser más huevos Rápidamente Fijate Y ahí enseguida Empezamos a mezclar Si te gusta el huevo Medio babe Si no te gusta demasiado seco No te pases de cocción Porque pensá Que cuando vos levantes esto De la chapa Va a seguir cocinándose Un poquito El huevo se cocina Muy, muy rápido Los chicos están rompiendo Unos huevitos más Para que quede más huevo Entreverado Pero esto está muy tentador Marito, ¿qué decís? ¿Qué me contás Marito? No aguanta más Marito Dice, no aguanto más Ahí va Vienen unos huevitos más Sí Vienen Mirá, ahí va ¿Cuántos más son? Cuatro más O sea, son 12 huevos Rehuelto de las macos 12 huevos De 12 huevos Tiralo, tiralo roca Que después le ponemos Un poquito de sal Así no se seca demasiado Gracias Espectacular Y ahí sí Vamos integrando Acordate que con el mismo calorcito Se van a seguir cocinando Así que no queremos que se pasen Y a último momento Cuando emplatemos esto Le vamos a poner arriba Las papas fritas ¿Qué pasa si vos ponés Las papas fritas Ahora En este momento? Se ablandan Y al final Lo más rico es la papa frita Que es crocante Se va a ir Entonces Primero cocina tu revuelto de ramajo Y después Le vas a agregar Esas papitas fritas Crocantitas Arriba Del revuelto ¿Qué tú? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí Muy bien Muy bien Bueno ahí va Yo no quiero que se cocine Mucho más que esto Acordate que si en casa Hay niños Hay embarazadas Ah le ponés las papas al plato Le voy a poner las papas al plato Si en tu casa hay nenes embarazadas O personas que tienen Bajas las defensas Tenés que cocinar Muy muy bien El huevo Ahí va Yo lo voy a poner acá Qué rico Un poco más de huevo También puede ir Que en casa te lo digo para vos Así ¡Oh! Esto es mucho ¿Eh? Podemos hacer unos Unas tostadas Unos sándwiches Con este revuelto de ramajo Que va bárbaro Gracias Mati Espectacular Vamos a limpiar un poquito el plato ¡Qué belleza! ¡Qué lindo! ¿Está lindo? Sí, qué veraniego ¿Coronamos? ¿Papas fritas? Le podrías poner perejil también Yo me olvidé Pero ahí coronamos Acá hay verdeo Coronados de papas En vez de coronados de gloria Coronados de papas Y a probar muchachos A probar Un poquitito de verde Verdeo me gustó Que me ofrece ro Y perejil Ahí ¿Y este quién se lo lleva? ¿Marito? ¿Quién se lo ganó? Yo, Marito ¿Sí? Mati quiere Es uno de mis platos favoritos ¿En serio? Es uno de mis platos favoritos Y vení Proba Está excelente Muchachos Sí Acá tenedor Esperemos que tenga buena cantidad de sal De pimienta Acordate Hacelo a último momento Siempre a la minuta Y ponerle las papas afuera del fuego Para mí es mejor Porque no se te ablandan todas esas papitas Está bueno Que vaya al plato así Y uno en el plato las mezcla Exactamente Y ahí lo probás y lo disfrutás Escuchame ¿Voy? ¿En serio? Dale Si es tu plato preferido No tiene picante Se comió el picante Fue el primero que se animó Arranco de abajo Dale A ver cómo es tu técnica Arranco de abajo Y después para el papito de sal Ah O sea Esto Ah Ahí A ver Para asegurarte de que vaya bien el huevo Oh Se mandó un tenedrazo La envía de todo Es el tineri del 7 Bien Está rico Bien Le falta sal Pimienta ¿Nada? No Pero Acá te digo Cocodrilo que se duerme es cartera Excelente Gramajo Gramajo que se duerme Ya está Se lo comieron todo ¿Sí? Está rico Bueno Esperemos que te haya gustado Que lo hagas Nos vamos a una pequeña pausa Pero seguimos con más Cocineros Argentinos Uy ahí hay de todo De domingo Ya venimos Te han mordido Bien Seguimos en Cocineros Argentinos Está todo bien acá Está todo bien Estamos con Rod Disfrutando el domingo Sí No paramos de comer No paramos de comer Pero estamos intrigadas Porque te contamos lo que pasa Nosotros estamos en la ciudad De Buenos Aires Juan y Juanito Se fueron a un móvil En vivo En la provincia de La Rioja Están en San Agasta Pero llueve Y el móvil iba a ser al aire libre Entonces hay partes Que no se pueden hacer No se pueden mostrar El viernes estuvieron Por suerte Se pudo ver bien El zanco dulce Un montón de preparaciones Con Hugo Bellis también Pero En el día de hoy Iban a hacer algo Que es genial Que se llama Cabeza guateada Lo vendieron Te lo contamos un poco Y siempre decimos Roque en la cocina Las fronteras Son políticas Entre una provincia Y otra Entre un país y otro Pero se comparte la cultura Porque está muy cerquita Está cruzada Son vecinos Exactamente Y en La Rioja Y en Catamarca Son dos provincias En las que se come Esta cabeza guateada Se comen celebraciones Es una cabeza entera De vaca Se hace abajo de la tierra Y como no la van a poder hacer En el móvil En vivo Pero no queremos Que te quedes Con las ganas de verlo Tenemos una nota Para ver Ay que bien De Juan Braseli En Catamarca Haciendo cabeza guateada Que se llama De carne somos Y empieza así En Argentina Al igual que el fútbol El asado Es una pasión De multitudes Mi dieta Es carne, carne, carne Voy a recorrer el país Para conocer Las formas más curiosas Y tradicionales Que existen de cocinarla Porque en definitiva Como siempre decimos Los argentinos De carne somos Somos carnívoros Crecimos Entre los aromas Del asado El sabor El gusto Por la carne Y también La costumbre De asar Nos sirve En muchos casos Como excusa Para viajar Y conocer Nuevas experiencias Hoy llego a Catamarca Para conocer a Alfredo Experto En cocinar Cabeza guateada Una preparación Típica Del norte argentino Que hermoso Que es este lugar Muy lindo Muy lindo Muy lindo Ahora tenemos Que elegir un lugar Para acabar el pozo Y hacer el fuego ¿Cuánto tiene el pozo De profundidad? Más o menos Vamos a hacer Como de ser De unos 80 centímetros Por 80 ¿Y de profundidad? Y de profundidad Vamos a 70 centímetros ¿Acá te parece? Acá lo hagamos La vista es especial Es espectacular Muy lindo Mirá lo que es El lugar este Por Dios Dale Bueno ¿Hay una parasola? Sí Y bueno Nos tuvemos Jotkador ¿Te ayuda un poquito? Gracias maestro De nada Apareció la otra pala Ahí está la otra pala Ahí está de 10 Ya tenemos todo listo Vamos a prender fuego ¿Por qué no vamos haciendo Adobando hasta que vaya Prendiendo fuego? Que el paso Lo vamos incorporando En línea ¿Qué le ponés? Ajo Perejil Para vos Si te pregunto Por la carne ¿Qué significado Tiene en tu vida? ¿Qué lugar ocupa? En tu alimentación Todos los días Yo por ejemplo ¿Todos los días Con carne? Todos los días Como buena ¿Te pico esto? Sí Bien Entonces Ajo Buena cantidad de perejil Ya le eché un poquito de sal Condimento ya listo Para el chimichurri Ají molido Y le vamos a agregar ahora ¿Qué vinagre de vino? Vinagre de vino Ají Vamos a agregar un poquito de aceite Ahora vamos a agregarle a la cabeza Primero lo vamos a Pincharla Viste por el costado Para que Ahí entra Ahí entra la sal Y entra el El chimichurri Ah, mirá Qué interesante Echete bien ¿Vamos, chimichurri? Ahí va el chimichurri Que se vuelca Que se vuelque, ¿no? No importa Que se vuelque ¿Está bien ahí? Sí De 10 Reciclás Las bolsas de harina Las de panadería Esas Claro Primero mojamos Acá tenemos un balde con agua Estas preferentemente son dos bolsas Por cada cabeza Bien A esto igual todavía le está faltando un alambre que vaya hasta arriba Claro, todavía le falta un alambre más Pero por lo pronto ya está la valijita hecha Listo ¿Lo dejamos acá? Sí Ahora sí, ¿no? Ah, ahora sí ¿Y yo qué hago? ¿Te miro? Un rato cada uno Bueno ¿Cuánta leña teníamos? ¿400 kilos? 400 kilos No se puede estar acá Qué increíble ¿Cómo se toma esto? Dios Bueno ¿Listo? Listo Epa Ahora tenemos que ponerle El barrio a las cabezas Bien Ahora tenemos que pisar bien la tierra Para que quede compacta Exactamente Luego Le vamos a hacer como tipo acequia a la vuelta Por si llueve Por si llueve Diez horas Descansamos Diez horas Descansamos Se cocina Se cocina esto Se prepara todo Y mañana seguimos Mañana sacamos todo Y disfrutar Y disfrutar Gracias papá No Hasta mañana que descanses Hasta mañana Chau 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 ¿Cómo se hace la cabeza guateada? Bueno primero se la coloca durante unas 12 horas en chimichurri en una olla Chimichurri es una palabra que tiene su origen en una situación que se dio durante el siglo XIX, comienzo del siglo XX Cuando llegaban los empleados del ferrocarril A comer asado con los empleados Con los empleados criollos Cuando pedían la salsa que comían decían Gimme curry Pensando que era curry lo que estaban comiendo Y el Gimme curry se transformó en chimichurri Que es esta tan rica salsa que usamos en los asados Y se derivó en esa situación Entonces una vez pasada por el chimichurri Se la envuelve en arpillera con todo ese adobo Que ha tomado también la cabeza Se la entierra en un hoyo Se llena de ceniza Y se espera más o menos entre 12 y 14 horas Para comer la rica cabeza guateada que se coge Sobre todo en la zona norte de nuestro país Ya pasaron más de 10 horas, como 12 Y se la puede bancar tranquilo Se la puede bancar, no hay ningún problema Sacamos la lata Está enterrada Ahí va, ahí va ¿Voy? Sí, saque El aroma que acaba de salir del primer corte Se viene el momento más lindo Ahora sacamos el papel Mira, pues yo te voy a hacer probar ahora Más o menos los bocados que tenés acá en la cabeza ¿Esto qué sería? Esto sería los sesos El seso te queda como un paté Te queda súper, súper Fijate lo que es, eh Es como paté posta Paté Es como paté Paté Es una crema Vamos con la lengua Que quizás es lo que más conocemos todos Lengua Hay que pelarla como todas las lenguas Te muestro acá No se puede creer lo tierno que está Es como el método de cocción más efectivo para que algo te quede tierno Sí Con un poquitito de sal o así nomás Está buenísimo, viste Está buena Es todo caro, esto no tiene grasa La parte de este Mirá, mirá Es muy rico, eh Me sorprende que algo que puede resultar impresionante Qué tan sabroso Este sabor que tiene ¿Seguimos probando? Y ya estamos, creo ¿Tenés más? ¿Tenés más? ¿Probar el ojo? Vamos a tratar Es enorme Yo sé que esto es impresionante Pero bueno, lo describimos así Es así Se come Acá se come ¿Pero qué? ¿Se come esto? ¿O esto que está acá en el medio? No, eso no Es gelatinoso Muy Si pienso que estoy comiendo ojo Me da ganas de no tragarlo Esta es la verdad Pero Es rico, es sabroso Hay que servirle a la gente Que es lo que corresponde También todo esto está para agasajar a los otros ¿No? ¡Buenas! De vez en cuando está bueno separarse Alejarse un poco Mirar desde afuera Esta sección de carne También tiene que ver con esto No es solo comer carne Es también todo lo que convoca Todo lo que pasa El encuentro de la gente En este caso fue cabeza guateada En otro momento será Otra preparación El ritual Muy bueno Excelente Excelente nota Muy buena nota Qué interesante Muy interesante La cabeza guateada Está bueno también Como lo encara Juan eso Y sí, es verdad Es impresionante Pero es riquísimo Y es cultural Si tenés la posibilidad De ir para allá Que te inviten A una de las fiestas De la cabeza guateada Bueno ¿Con qué seguimos? Bueno, yo acá estoy sacando Unos buñuelitos Que estaba haciendo Con estos buñuelos Que son muy buenos Esta receta es muy buena Porque le podés agregar La fruta que quieras Bien Buñuelos dulces Para el mate Sí, rico Dulces Si querés no le pones la fruta Y te va a quedar rico igual Le vamos a poner Rayadura de naranja Rayadura de limón Banana y manzana Picadita adentro Riquísimo Arranque nomás Es muy fácil hacer buñuelos Sí, la verdad es que sí Para un día Bueno Es rápido Que está lloviendo Para la gente La rioja se puede poner Está bueno porque te antojo De algo dulce Entonces haces los buñuelos Rapidísimo Y no tenés que andar esperando Bien Bueno ¿Cómo se arranca? Tres huevos Sí Le voy a poner Tres cucharadas de azúcar Son dulces Pero tampoco llevan Tanta azúcar Bien No es que empalagan Aparte después le vamos a poner Una salsita de chocolate Buenísima Por afuera Viste que algunos también Pasan los buñuelos Por azúcar impalpable O azúcar común Sí Sí Por canelita Por canelita Qué rico Vi que hiciste Unos con coco Rebozados Fritos que están Sí Con coco Hicimos unos buñuelos De banana Tres cucharitos con coco Pero me gustan estos Para el día de hoy Estos son los clásicos Bueno ¿Qué le ponés entonces a ralladura? Lo estoy saborizando Con ralladura de limón Sí Y le voy a poner también Ralladura de naranja Para que quede con mucho sabor La naranja como que le da Un sabor más dulzón Y el limón como que le da Frescura Entonces está buena La combinación Si tenés pomelo Le ponés ralladura de pomelo De mandarina Me encantó Las ralladuras de cílbico Son lo más rico que hay Ponelas Es la primera receta dulce Del programa Lautaro se sentó Te delaté Este Primera receta Panza llena Panza llena Corazón contento Se comieron Cuatro omelettes Que hizo Rocío Espino y Yoante Los bifes de costilla Revuelto de gramajo Salsilla parrillera Pero encima El control no llegó nada O sea que acá comieron todo No sé Esto es tremendo Qué complicado Le estoy poniendo 350 gramos de harina Bien Harina común Ah, te iba a pensar eso Gracias En este caso harina común Y le pongo un poquito De polvo para hornear Perfecto Una cucharadita ahí Que hinchen un poco Los buñuelos Claro Para que se hinchen Y queden esponjocitos Very good Si no tenés harina común Y polvo para hornear Le pones harina leudante Que van a quedar muy bien igual Bien Y acá le vamos agregando leche Perfecto O sea esto es como una mezcla De panqueques Pero más Más densa Un poquito más espesita Sí, sí Más densa Bien Leche Sí Aproximadamente 300 centímetros cúbicos Yo se la voy poniendo Medio a ojo Ahí un poquito más Bien Y está bueno también Arrancar Así como con la Masa más sólida Cosa de que Podés deshacer Todos los glumos Que se arman ¿No es cierto? Claro A mí me gusta primero Agregar la harina Y después ir agregando La leche Bien Si tenemos más leche Tuki sería genial Lo voy a poner acá Porque podemos llegar a necesitar Vos decime cuándo te agrego Un poco más Un poquito más de leche Muchas gracias Che si no tengo Mucha leche Me quedé sin leche En la heladera ¿Puedo ponerle soda o agua? Sí Puedes ponerle soda Agua fría Bien Un poco de crema También Si te lo puedes poner Porque la soda Era un clásico Y de hecho El martes Que vamos a hacer La receta de la gente Una de las opciones Son muñuelos Que se hace la masa Con cerveza Mirá que bueno Que rico Dulces también Saladitos Saladitos Como quieras Saladitos o dulces Podrían ser dulces Con cerveza Sí Sí, sí, sí Que da buenísimo Ahí el marito le gusta Bueno ahí ya la veo bien A la masa Tiene que tener como Una consistencia De engrudo Medio Un poquito más firme Que la de panqueque Claro Perfecto Y si querés Los podés hacer así Directamente O agregarle Fruto Por ejemplo Le voy a agregar Manzana Banana Rico Le podemos agregar Pasas de uva Bien Algún fruto seco Nueces Almendras Me gustó Sí Hay una masa de uva Lo que hacen mucho Los italianos Que se hace con vino Es espectacular Muy rico queda Sí, muy rico Bien Frutitas Sí Manzana verde Manzana verde En cubitos Perfecto Le pueden agregar Pera Alguna fruta Que no largue Tanto líquido Porque si le ponemos No sé Ciruela Durazno Ya como que empieza A largar más líquido Bien Entonces hay que tratar De que sea Frutas Y más firme Y más firme Perfecto Y banana La voy a cortar también Queda siempre bien En los muñuelos Sí, no falla A quien no le gusta La banana Claro Queda re bien Ahí yo vi unos cuantos Antes también Comiendo banana Viene tremendo Soy un ventilador Voy a contar todo Desaparecen las cosas Y uno no sabe por qué Bueno, así cortada También en pedacitos chiquitos Bien, perfecto La podemos pisar también Pero a mí me gusta Que se sientan los trocitos Queda más rico La textura se siente Y queda bien Sí, canela también iría bien Bien Sí, canela va muy bien O cardamomo O el polvo ese de cinco especias ¿Viste qué rico? Sí, es muy rico Que ya se consigue así En las casas de repostería En los cotillones Bien Dulce de leche Viene un dulce de leche en barra Que lo podés cortar en pedacitos Y también iría bien Eso está muy bueno Mirá lo que te trae acá Tuki Tuki está en todo Tucha todo Trae todo Gracias Tuki Tuki La vamos a poner Bien Y tenés un aceite caliente Me imagino Sí, el aceite que tengo Está caliente Pero tampoco demasiado caliente Ok Porque queremos que el buñuelo Se dore por fuera Y se cocine por dentro Bien Si no se nos empieza a dorar Demasiado por afuera Sí Y adentro no queda tan cocido Queda por ahí medio crudel Entonces queremos que quede esponjocito Perfecto Tiene que ser la temperatura exacta No sé si le agregaría más harina Mirá Pero bueno, no Vamos a probar así Porque mirá La que tengo hecha Está más densa Pero hace rato que la hicimos Claro Por ahí se hidrató más Igual para mí Cuando el buñuelo La masa está muy blandita Queda más rico Pero más deforme Sí Pero más rico Pero queda más rico Porque es verdad Queda más húmedo Sí Sí ¿Vamos al aceite? Sí A ver, vamos a freír los buñuelos Llegó la hora Abundante aceite hay que tener Nada de poner poquito Perfecto Entonces voy a agarrar una cucharada Y ahí directamente Se va a hacer A freír Muchachos El polvo para hornear Hace que se quede Como así Infladito Bien Bien Entonces voy a poner más Esponjosos y aireados Claro Bien Si querés más harina Te pasamos más harina A ver Ahí veo que se escapan Algunos pedacitos de manzana No importa Un poco más de harina Y se soluciona A ver Vamos a ponerle más harina Bien Es verdad eso Que quedan como deformados Pero quedan ricos Quedan más deformes Pero quedan más ricos Sí Y ahí los vamos girando Para que se doren de un lado Y del otro Bien Y tardan un poquito Porque adentro Lo importante es que el polvo De hornearlo se infle Y queden así esponjosos Perfecto Sí Está buenísimo Lo que aclaraste Si el aceite está muy caliente Te va a engañar a la vista Porque vas a ver que está dorado Y cuando lo vas a comer Está crudo Está blandito No está hecho el buñuelo Así que Hacelo aceite Ahí Que burbuje Lento O sea que burbuje Pero que no sea una burbuja Claro Si ves que se calienta demasiado Le agregas un poquito De aceite frío Bien Y enseguida va a bajar la temperatura Perfecto Y si ves que Bueno está frío Esperas un poco más Así que se calienta Exactamente Es tiempo Paciencia Así la cocina Un poquito más Vos decime y yo te tiro Un poco más de harina Dale Un poquito más de harina Le pusimos Dos o tres cucharadas de harina Acá Marito Menos mal que Marito nos avisó Que estaba medio chirle Porque si no Porque si no Estos buñuelos no salían Está con nada Gracias Marito Gracias Te queremos Marito Un genio Nuestro camarógrafo acá Todos Muy bien Igual quedan buenos Me gusta que se Acá le acaban de tirar un palo A Marito Nuestro camarógrafo Porque Él está hace muchos años Entre nosotros Lo queremos Pero hoy se vino una remera Muy florida Y Mati le acaba de tirar Que parece un jardín botánico Marito Está buen Estás colorado Marito Está buenísimo Está muy bueno No solo tiene una remera florida Sino que tiene dos collares ¿Por qué dos collares te pusiste? No un collar Dos Dos collares tiene Es el donquín de la jardinería Sí Impresionante Qué facha Es así Bueno pero Marito tiró que estaba muy chido en la masa y tenía razón Sí Marito están todas Están todas Marito Ahí va y ahí sí no se te desan No se me fue ningún cuadradito de manzana Bien bien Fui yo que te agregué mucha leche No no está bien Está bien Hay que ir probando Eso es lo bueno De ir probando Con estas recetas así que uno hace a ojo Porque vas aprendiendo Y vas probando un poquito Si ves que le falta le agregás Exactamente Buñuelos para el mate ¿Qué edad es? ¿Lauti las tres más o menos? Tres menos cuartos Ah tres menos cuatro minutos Tres menos cuatro minutos Qué exactitud La gente está terminando de comer el asado Y ya quiere poner el mate ahí La papa para el mate Hacerse unos buñuelos En un ratito vienen unos buñuelos salados para la noche Y también sabés que vienen unos Porque se quedaron con hambre estos muchachos Vienen unos sándwiches tipo croque madame Croque monsieur Pero a la chapa Porque hoy nos copamos con la chapa No queremos prender el horno Muy ricos Croque madame Y croque monsieur En la chapa ¿Eh? Así que ya viene Toda la chapa Bien Ahí ya tenés que dar bueno Estos están bárbaros Ahí los voy girando No me gusta que se doren demasiado A mí me gusta un doradito así sutil Sí Pero bueno Tengan en cuenta que adentro se tienen que cocinar Y tienen que quedar esponjosos Perfecto Igual es impresionante Cómo crecen con esa cucharadita de polvo de hornear Sí Es fundamental Se nota que se hinchan Y quedan bien bien suavecitos Y me intriga la salsa de chocolate Porque Ro prometió Que estos buñuelos Van a llevar una salsa de chocolate arriba Pero casi Sí Vos lo podés comer con dulce de leche Con mermelada también Pero bueno vamos a hacer una salsita de chocolate Que la pueden usar para estos buñuelos Sí O la pueden agendar y tener presente para ponerle al helado Bien A otros postres porque es una clásica salsa que nos vaya Perfecto Me gustó Que la vamos a hacer con crema y con chocolate amargo Le podemos poner una cucharada de miel que le da brillo y le da sabor A los que no les gustan tanto el chocolate amargo Sí Y no se pone dura No se endurece Perfecto Queda líquida Líquida pero no como agua que se va y se escurre Líquida con textura Bien Claro para un heladito Podemos pedir helado Porque yo me quedé Me quedé con un heladito Con un heladito va bárbaro Con una torta Con unos buñuelos como estos También Buñuelos De todos los gustos Les puso banana Les puso manzana Rocío Espinillo Que se vino hoy a hacer la banca Cocineros Argentinos Tenemos un móvil Pero llueve Entonces lamentablemente quedaron un montón de recetas afuera Les mandamos un beso muy grande A Juan y Juanito A una tandita más Y a toda la gente que estaba en el móvil Porque es un esfuerzo grande Van cocineros Les mandamos un beso Sí, la gente lo valora Que pare la subia Sí, ¿no? Sí, sí Por eso lo valora Y respeta tanto el programa Porque tiene esas propuestas así Que realmente valen la pena Sí, que repite el programa Nosotros no Porque Nosotros no paramos de comer Y lo pasamos bárbaro Hacemos lo que podemos Muy bien Bueno, ahí se va friendo La segunda tanda de buñuelos Hizo buñuelos para el campeonato Porque son recetas económicas Fijate Con qué huevos Hacés un montón de buñuelos Con qué poquita masa Cómo rinde Tenemos buñuelos para toda la familia Los amigos y los vecinos Te digo Exactamente Ahí va Segunda tanda de buñuelos En la fritura Vos comés Viste esos pedacitos Que quedan dando vueltas Para hacer buñuelos Ahí me encantan ¿No son los más ricos? Sí, sí Porque quedan bien crocantitos Ahí duritos Exactamente Los vas levantando Los sacás Primero que hay que sacarlos Porque si no se te quema el aceite Se te queman esos pedacitos Así que sacalos Porque aparte Leán son ricos ¿Querés que te convidemos? Ahora Te vamos a convidar Te vamos a convidar a Leán ¿No? ¿Podemos? Sí, podemos Sí, sí Tiene novio Rocío Porque está Lo veo a todos así Como mirar No, está atento a los buñuelos Yo no lo conozco Pero debe ser grandote Porque es entrenador físico Sí, sí Así que entrena deportista Hacés salto ¿Eh? Como Johnny Como Johnny Mirá, ya tenés a Johnny Allá atrás No, es muy fraco que Johnny No es tan grosso como Johnny Ah, bueno, bueno, bueno No, Johnny es Un de nuestras cámaras Que es todo musculoso Mirá, mirá lo que es Se vienen con musculosos Estaban muy, muy bien Mirá esos brazos Mirá esos brazos Recién le ponchaban los brazos Les mando un saludo Que están jugando un 7 Juegan al rugby En Claromecó Están ahí en la playa No sé, mirá Como de haber salido del partido ¿Juegan al rugby en la playa? Sí, sí Qué cansador Ahora en el verano Sí, son 7 minutos igual En la arena ahí corriendo Se golpean Oh Le meten garra Bien Yo me quedo acá comiendo Unos buñuelos Exactamente, sí No, aparte, viste que los rugby Pobres, se lastiman mucho Se lastiman mucho la cara Sí, se golpean Oh Pero bueno, les gustan Y se vierten así Muy bien Que domingo, ¿eh? En Cocineros Argentinos Estamos acá Haciendo un programón Estamos No, estamos Sabes que yo este año Me empecé a ir al Tigre Y empecé a andar en kayak Te juro por Dios Qué divertido Te juro por Dios Empecé a andar en kayak Y me encantó Y ahora estoy tratando de Me a re divertirte esto Es re divertido el kayak Te desconectás Te desconectás Se te cansa los brazos Lo único Se cansa los brazos Eso está bueno Sí, pero es lindo deporte El kayak Que me voy a ir Voy a ver si ahora me puedo ir Muy bueno Así que voy a ir a seguir haciendo Te voy a implementar Estos buñuelos En mi local En Browning Sí ¿Dónde queda Browning? Queda Enfrente del Congreso Sobre Hipólito Yrigoyen Bien Es Hipólito Yrigoyen 1852 Entre Ríos Y Combate de los Post Perfecto Pero ¿Cuándo abre? Porque está de vacaciones ahora ¿No? Sí Cerramos en enero Perfecto Nos estamos en las vacaciones Para descansar Y para aprovechar Bien Hacer unas reformitas Y a partir de febrero Arrancamos con todo Bien Hay desayunos Almuerzos Y meriendas Riquísimo Así que si se dan una vueltita Si están trabajando por ahí O van a hacer algún trámite Perfecto O quieren ir a conocer Los esperamos Con Carla y mi socia Que van a comer muy bien Sí, sí Yo todas las fotos que veo Que suben en la página De Facebook Sí, el Facebook es Brownie Almacén Bien Brownie Almacén Todo junto Y de a poquito vamos Ahí de a poquito Pero se come rico Hacemos todo con amor Y de buena calidad Así que Con buenos productos Muy buenos productos Y alternativas diferentes Porque por ahí Hay como muchos lugares clásicos Y boigones y demás Nosotros le damos alternativas diferentes Ponemos como Muchas semillas Frutos secos Bien Claro En la zona del centro Es como bien bien clásico Tenemos ahí La crema calentita Para la salsa ¿La hacemos? Sí, dale Bueno, les cuento Voy a separar un poquito la masa Gracias Tenemos El chocolate picado Que es un chocolate En este caso amargo Perfecto Lo pueden hacer Con un chocolate más dulzón O el de que compran para taza Y le voy a agregar La crema hirviendo Sí Que es el doble de crema Que de chocolate Ah, perfecto Acá tenemos 200 gramos de chocolate Y 400 de crema Perfecto Esto te digo que es un montón Porque Sí, así es Te dura un montón Claro Podés hacer 100 gramos de chocolate Y 200 de crema Perfecto Y si querés le agregas Una cucharadita de miel Bien O los pasteleros le ponen Una cucharadita de glucosa Sí Y eso va a hacer que quede más brillosa Perfecto Pero no es necesario Y ahora todavía no mezclás Volcaste la crema Y esperás un poquito, ¿no? Sí Yo estoy esperando Porque el chocolate Necesita como atemperarse Calentarse un poquito Con la crema Y ahora lo empezamos a batir Con el batidor Para que se integre Bien Porque si vos no dejás Este tiempo de que se asiente Este, se puede cortar Entonces dejás ese ratito Y después mezclás ¿Sí te parece bien? Mientras pases ese ratito Llega el momento No sé si funcionó No funcionó La Cruz de Sal Pero nos vamos En un pase A la provincia de La Rioja San Agasta Con Juan y Juanito Hola chicos ¡Estamos! 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 Este, hicimos Sí, sí, sí Te escuché, te escuché Te quiero mucho Te quiero mucho Vos que estás del otro lado Argentina toda Estamos en este momento En San Agasta Estamos en La Rioja Hicimos la Cruz de Sal Está surtiendo efecto De un lado las nubes se corrieron Y Juan también Vamos a hacerla de nuevo Pará, pará, pará De un lado las nubes se corrieron Y entonces tenés Un sol que entra por un lado Y una lluviecita Que nos tiene acá por la espalda Todavía está funcionando La lluviecita Así que vamos a hacer Otra Cruz de Sal Y le vamos a clavar Otro cuchillo Y en el mientras tanto Ya arrancamos a cocinar Un tremendo cordero ¿No, Juancho? Dale, Juanchi Vamos, ahí va Sale el sol ¡Vamos todavía! ¡Vamos todavía! Arrancamos a cocinar No nos podíamos ir zapateros de acá, ¿no? Toma, Pipi Yo te tengo, a ver Bueno En el día de hoy ¿Qué vamos a hacer? Ah, lo que pesa esto No pesa mucho el cordero Pesa la herramienta que contiene el cordero El hierro este Este cordero o estos corderos Están hermosos Son corderos orgánicos De chilecito De chilecito, exactamente Son de una cooperativa Que no solamente La cooperativa hace vinos Hace aceite de oliva La cooperativa La Rioja La Riojana, perdón Y estos corderos Orgánicos Como todo es orgánico Se utilizan justamente para desmalesar Nosotros estamos ahora en este momento Cocinándolo Haciendo honor a todo eso Así que vamos a darle una buena salmuereada Con cosas típicas de esta tierra De San Agasta De La Rioja Hermoso lugar que pueden apreciar Es increíble que esté Cayendo algunas gotas Y está saliendo el sol al mismo tiempo La verdad, maravilloso Un momento único La verdad que es para aplaudir a toda la gente Que se vino de La Rioja Capital Que está a unos 28 kilómetros Soportó la lluvia Se quedó Lo está haciendo la guanta Así que para ellos Muchas gracias a todos A todos los laburantes En el día de hoy Vamos a hacer una flor de salmuera Pero la salmuera tiene ingredientes particulares Para arrancar Porque la salmuera la tenemos que cocinar un poquito Para que se funda la sal Para que tome mucho los sabores En un lindo tacho Miráte como arrancó con todo Aparte de la lluvia Arrancó el fuego otra vez Vamos a ponerle piel de limón Bien ¿Cuánto de piel de limón? Nada Agarrás un limón Le sacás la piel Importante Que sea la parte amarilla No la parte blanca Para que no te quede amargo el asunto Adentro la piel de limón Unos buenos dientes de ajo Que vos podés ver por acá Adentro 4 o 5 dientes de ajo Sal No puede faltar la sal Calculale ¿Cuánto de sal más o menos? Vos calculale Que para un litro de agua 100 gramos de sal va a estar bien Al 10% le suelen llamar a ese tipo de salmuera Le voy a hacer a ojo igual Vamos con esto Ahí Le vamos a poner una buena cantidad de agua Entre otras cosas agua de lluvia Me encanta esto así Estamos haciendo corderitos de San Agasta Desde La Rioja salió el sol Desde el parque de dinosaurios La verdad que es una reserva espectacular Impresionante Se descubrieron nidas con huevos impresionantes Hay un cañón atrás que es increíble No paramos de maravillarnos La verdad que es una vista impresionante La verdad que está en el marco dentro de la fiesta Del challero San Agasteño Que tuvimos oportunidad de ir Grupos musicales Una fiesta pero popular, popular, popular Ayer estaba llenísimo Arrancó el jueves y termina hoy domingo Exactamente De hecho nos han regalado Ahora los vamos a traer patito Vamos a traer, viste el... Ay no me acuerdo como se llama Soy malísimo para acordarme eso Las chayas vidaleras Las chayas... Exactamente ¿Las vamos a traer Pipi? Gracias eh Ahí está, acá la traemos Bueno, este... Caja chayera Ahí está, las cajas chayeras Totalmente Las cajas chayeras Nos acaban de hacer un obsequio hermoso ¿Qué tenemos acá? Jarilla Esto nace aquí, está lleno por la zona Y por supuesto en otras provincias también hay Es un arbusto que tiene un arbusto que tiene un aroma particular Y no sé si te pasó Juan que empecé a recorrer un poco mientras llovía Y es increíble como sube el aroma de la jarilla Pero es un aroma un poco acítrico Muy particular Nosotros lo vamos a usar para darle sabor a este cordero maravilloso Y crece en todos lados eh Ayer estuvimos nadando en un lugar que está a unos kilómetros acá Que se llama Huaco, un lugar increíble Y crece en todos lados Estuvimos en el río ¿no? En el río Nadé, viste Nadó Me hice unos largos bárbaros El agua era así, más o menos Bueno, tenemos esto ¿Qué más le vamos a poner? Un poco de jarilla Aparte que la vamos a golpear con jarilla Le vamos a poner un poquito de jarilla Adentro Como para que vaya tomando saborcito Todo esto de adentro Hasta pegajosa ese Es, es ¿Se ve Juan? ¿Ves? Pegajosa, pupi ¡Saca! ¡Sale el sol con todo! ¡Sale el sol en San Agasta! ¡Aguante la cruz de sal, señores! ¡Hizo efecto! ¿Se siente hace este año que están con nosotros? Y la buena suerte Vamos todavía, eh Aguante Bueno, ahora Teníamos todo esto Si querés le podés agregar alguna hierba más Por ejemplo, le podés agregar unas lindas sofitas Mirá que lindas los Juegos de Laurel Adentro Unas de romero ¿Por qué no? Adentro Alguna de menta, ¿por qué no? Va muy bien con el cordero Adentro Y con eso estamos bien Si querés llevarlo un poquito más allá Le podés un poco de coriantro Le podés un poco de pimienta negra Yo creo que con esto tenemos aromas bien típicos de aquí Vamos a hacer lo siguiente Lo primero es llevar el cordero A mandarlo allá A stackearlo Nos va a dar una mano el amigo ¡Vango! Vamos, vamos Marquito ¿Cómo anda, Marquito? ¿Cómo anda? Describa en pocas palabras este lugar Lindo, lindo Lindo, lindo Quedó claro Vení, Marquito ¿Pero tenés acá un segundo, por favor? Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer unos golpes Yo igual voy a ir a cocinar la salmuera Pero antes tengo una que ya está terminada Y hacemos lo siguiente Antes de arrancar todo esto La mojo bien Si te mojaste de arriba, te mojaste de abajo Y le das Y le das Que se sienta el saborcito O sea, todo este sabor se va a impregnar en el golpe Esto también lo vamos a hacer durante la cocción Esto es como para arrancar Como para que vaya la cocción Perdón, Marquito ¿Se estás bañando, Marquito, no? Está rica Para, para, Marquito Perdón, perdón Ya estaba mojado Ponete de costado Porque no quiero justamente mojarte Yo te quiero mucho, Marquito Yo tengo, Marquito Yo tengo ¿Todo bien, Marquito? Sí, sí Está rica la salmuera ¿No querés ajo presente? Sí, sí, obvio Vos vas a seguir salmuereando Y si vos de golpe ves que viene alguno Que te moleste un poquito Que se hace esas carrillos o lo que sea Salmuereás, salmuereás Y le das Un poquitito Qué aroma que tiene Increíble el clima acá Fijate lo que es esto Es un microclima Recién se caía el mundo abajo de lluvia Y ahora un gran sol ¿Damos la vuelta, por favor? Vuelta Ahí estamos Esta es una primera Esto lo vas a hacer permanentemente Mientras lo vas cocinando Cada 20 a 30 minutos Le das una golpeada de esta Estamos hablando de una cocción Que va a llevar 4 horas Entre 3 y 4 horas por lo menos Lo vamos a hacer bien tranquilito Vamos a cenar directamente esto Exactamente La estamos pasando increíble Desde el jueves estamos acá Hemos ido a la fiesta Chayera San Agasteña La verdad que Desde su edición número 42 Y la verdad que es tan popular Gran fiesta Gran fiesta Mucha gente joven Hay que decir en la fiesta Bueno, de todas las edades Pero mucha gente joven Hay un ritual De tirarse la harina En todas las edades En todas las edades La verdad que es una fiesta Popular, popular Impresionante Muy bien organizada aparte Muy bien allá ¿Vamos a bajar esto? Vamos Vamos Nosotros tenemos cabritos Que los estamos recuperando En un momento tuvimos que sacarlo Porque se había venido la lluvia Y ahora los volvimos a poner Y volvió a agarrar el fuego rápidamente Es leña que estaba muy seca Quebracho blanco en este caso Se mojó un poquito Pero después al toque Cuando salió el sol Y un poco de fuego Vuelve a arrancar como loco Gracias Marcos Dalo vuelta Pipi Porque tenemos que arrancar Del lado De las costillas Del lado del hueso Siempre vas a arrancar Del lado del hueso Y le vas a dar La mayor cantidad de tiempo Del lado del hueso Y después lo vamos a dar vuelta Anda bien para los golpes Marcos Guarda con los dedos Si te golpeas un dedo ¿Qué vas a decir? Ahí se te acabó el lindo lindo Ya, ya Bueno, entonces A este que está avanzado ¿Lo tenés o...? Dale un poquito Acá el piso es bien durito A este que está avanzado También a último momento Le vamos a dar unos golpecitos Yo no puedo creer El lugar en el que estamos No, no, eso cambió todo Ya cambió Miren, miren lo que es Mientras nosotros Vamos a contemplar un poquito Nosotros lo contemplemos un poco Mirá lo que es ese cañón Ahí obviamente que hay Ahí hay Este... Réplicas de De dinosaurios Estaba pero llenísimo Estaba llenísimo Repleto de gente La verdad que está muy bien Y hay que decirlo también Mucho control Está muy bien organizada la fiesta Y viene gente de todo De todo el país Para presenciar esta fiesta Del challero San... Sanagasteño Sanagasteño, Sanagasteño Algo importantísimo Nosotros en este momento Le estamos agregando Una salmuera Que tiene en su confección Ah, ¿sabés que me faltó ponerle la salmuera? Sí, algo importantísimo Qué bueno que me hiciste acordar Distintivo de La Rioja A la salmuera Le vamos a poner Si me podés alcanzar el tachito Por favor, Mari Te lo voy a agradecer muchísimo El laburo de los chicos De producción gastronómica De producción de Capó Ahora vamos a nombrarlos a todos Porque se me han dado un laburo Increíble Impresionante Maravilloso Fenomenal Así que muchas gracias Le vamos a poner Un torrontés Que funciona bárbaro acá La verdad que se da increíble Ahora tenemos un especialista Que nos va a contar De qué se trata Por qué funciona muy bien Vamos a ponerle a la salmuera Un poco de torrontés Calculale un cuarto del total No mucho Que tenga un aromita Y obviamente Es un toque de un soro Con esto vamos a acompañar A este cordero Gracias corazón Esto así como está Le voy a dar un golpecito Acá en la misma brasa Para que No es mucho Es para que tome un poquito de sabor Para que infusionen Las hierbas El ajo El limón Este Y también Para que Este Entibie un poquitito Y se funda la sal Con eso suficiente Y ahí le damos Le damos Le damos Estamos entibiando un poquito ahora Maestro Entra que tenemos Por favor Fuerte aplauso Por este lugar maravilloso Vení Le dito por favor Venga maestro Trae las copas Muy bien Hola Hola Juanito Juan Gracias por Invitarlo Preséntese que lo está viendo Toda la Argentina En este momento Jorge Holguín De Cooperativa La Riojana Representando a la Cooperativa Del Valle de Formatina Con Con un torronté Como vos bien decías El torronté Que es de nuestra zona Acá hemos abierto Un 75 Vendimia Y esto no es algo Que sea El 75 Porque si Son 75 Vendimia De Cooperativa La Riojana Está en Chilecito ¿No? Está en Chilecito Una familia Que sigue apostando A la producción Una cooperativa Que tiene Pequeños Y medianos productores Aparte de hacer vino Aparte de hacer vino Hacen aceite de oliva Y varios productos más ¿Verdad? Aparte del vino Tenemos el aceite de oliva Y también Una gran producción De lo que son Los orgánicos Tanto en vino Como en aceite de oliva ¿Qué hablamos Cuando hablamos de orgánico? Y orgánico Son todos aquellos productos Que son ecológicos Que no tienen agregados De agroquímicos De productos químicos Todos esos productos Son orgánicos Lo que hoy está buscando El mercado Exactamente Nacional como mundial ¿Y por qué es tan bueno El torrontés acá En La Rioja? ¿Por qué funciona tan bien? Hay grandes torronteses En Salta También hay en San Juan Y La Rioja Tiene su particularidad Y la verdad que es maravilloso ¿Por qué es muy dulce El riojano? ¿Es así? Porque es muy dulce El riojano Y aparte porque Por lo que ustedes También decían Por lo que estamos viviendo En el microclima Que tenemos en la zona Nos dan características Del torronté Especiales Al torronté riojano Ustedes pueden apreciar Estuvimos con 30 o 40 grados Estuvimos con lluvia Hace un momento Ahora tenemos Temperaturas mucho más bajas Exacto Y las diferentes alturas Que tiene el valle ¿Estamos a cuánto acá más o menos? Y acá estamos Más de mil metros Más de mil metros Más de mil metros Y eso hace esas diferencias Tanto de temperatura Las amplitudes térmicas Por el día tenemos 40 35, 40 grados Y por la noche baja Refresca Do y fe Refresca bastante Son lo que nos da Las características A este torronté Y que nos diferencia De los otros torrontés Porque también hay que decir Que hay muy buen torrontés En Salta En San Juan En Mendoza Hay muy buen torronté En nuestras provincias hermanas Y también El torronté yohano También es muy bueno Es muy bueno Con estas características Climáticas Y con todo el aporte Tecnológico Que le hace La cooperativa En su gobierno Bien ¿Está rico? ¿Está o no está? Es un símbolo Vamos a cortar un poquito De esto Un poquito de esto Patito Está bueno Está especial ¿Podemos servir las copas y brindar? ¿Podemos brindar? Ahí está Es fresquito, ¿no? Sí, está muy fresco ¿Se toma fresco? Sí Si usted comentaba De una temperatura De 8 a 10 grados Y acompaña bien Todos aquellos Productos regionales Comedia típica Como el cordero Ideal Como ustedes decían Orgánico Y aparte también tiene el adobo Que le va a dar un gustito Particular Criado En nuestro Cultivo orgánico De Coperativa La Riojana Que le mando un saludo A todos los laburantes Ahí está ¿Podemos brindar? ¿Por qué queréis brindar, maestro? Primero Brindar por ustedes Haceros el agua Antes de venir A promocionar Nuestra provincia Nuestro turismo Nuestro torronté Ahí está Salud 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 La Rioja Salud La Rioja Salute Venita, acompañanos Pasate Venga Acá estoy Acá estoy Me pongo en el costadito Está riquísimo Está rico Está riquísimo Y más en este lugar Venga Venga Está complicado Está complicado Está muy complicado Sepa disculpar, compañero No, no Hago lo que puedo Ahí está Venga No es usted, maestro No es usted Usted trajo el sol Usted trajo Muchas gracias Muchas gracias Bueno, vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir sacándolo un poquito Pero vamos a sacar solamente Una patita Vale Ahí Ahí Por supuesto En el día de hoy Esto es muy importante Vamos a agradecer Agradecer mucho Así que voy a ir pidiéndoles Cuando no me quiero olvidar Absolutamente de nadie Todos los cartelitos Como para poder agradecer Uno por uno A todos Acá está Empiezo yo Es muy importante agradecer A Omar y Mabel Del Parque de Dinosaurios Que es un lugar increíble Donde estamos Por supuesto A Jorge Romero Y a todo su equipo Al restaurante La Querencia Que hemos comido muy bien anoche La verdad A José Aparicio A Carlos Solorzano Y a Federico Esviroli Usted señor Tengo muy mucho más A Lucía y Omar De la Casa de la Cultura A la familia de Corzo A Rosa Bailasques A Sandra Rodríguez Y al Museo de San Agasta A todo el equipo De la panadería Mis abuelos A Marta Bevilacua Por todas las flores A Cristian Y a Silvana Díaz También tenemos que agradecerle Mucho a la familia Medina Son un montón Nos invitaron a comer Empanadas Riojana La mejor onda Después del programa del otro día Después del invierno Fumimos a comer A la casa de ellos La verdad que se brindaron La pasamos bárbaro La pasamos bárbaro Así que le mandamos Un cariño hermoso Aparte también Tenemos que agradecerle Al ministro Julio Martínez Que nos ha invitado acá Y la hemos pasado bárbaro Hemos cocinado increíble En este caso El otro día un poco más En este caso un poco menos Por las condiciones climáticas Pero bien Nos han tratado muy bien Nos han tratado muy bien Por supuesto A todo el equipo De la TV Pública A los muchachos A Claudio A nuestro director Nicolini Que es un capo total Patito querido Toda la gente En el próximo vlog Que la seguimos Vamos a un pequeño corte Y ya seguimos con más cocineros Desde acá de La Rioja Vamos En Cocineros Argentinos Por suerte Pudimos ir a La Rioja Muy bien Hasta salió el solito Exactamente Se veía ese paisaje precioso Pero antes de ir a La Rioja Vos habías hecho Unos buñuelos espectaculares ¿Qué tenían, Ro? Sí Tienen pedacitos de banana Y manzana Bien Y les pusimos ralladura De limón y de naranja Perfecto Los cocinamos También calentitos Doraditos Crocatitos por fuera Esponjosos por dentro Sí Y acá una salsa De chocolate Para los buñuelos Sí ¿Qué tienen? 200 gramos de chocolate picado 400 de crema hirviendo Que se la volcamos arriba Perfecto Lo dejamos calentar Un minutito el chocolate Con la crema Y lo mezclamos así Bien Es muy fácil Te queda una salsa Buenísima Mira la salsita Es espectacular Les dije que si les gusta El chocolate amargo Sí No le pongan azúcar ni nada Si no le pueden poner Una cucharada de miel Que le va a dar brillo también Perfecto O lo pueden hacer Con el chocolate para taza Bien O el que más les guste Sí Voy a poner los buñuelos Mira todo Y no digas que lo vas a salsear Si no tenés lo de chocolate O sea chocolate y crema Un poquito de azúcar y canela Y ya está Claro Queda bárbaro Pero si tenés esto Mucho mejor Muy bueno Es una delicia total ¿Tenés el mate listo Lauti? Porque esto está para mate ¿O no? Sí Está para mate Seguramente vos en tu casa Lo vas a disfrutar A tocar impalpable Y listo Están trayendo un mate Mirá ahí viene Lauti con el mate Se viene el mate Se vienen los buñuelos Nos vamos a una pequeña pausa Pero quédate ahí Que cocinó los argentinos De domingo Sigue un rato más Ya venimos Y yo sé ¡Terminó! Se ven a la caja chayera Que nos sacó de regalos Hermosa A mí me está faltando Un poquito de música Pero la verdad que Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias A toda la gente de San Agasta Y hasta la gente de La Rioja Por este fin de semana Largo para nosotros Que fue de maravilla La pasamos bárbaro Conocimos a su gente A su gastronomía A estos lugares increíbles Y estamos más que felices Con todos ustedes Y con todos los cocineros Que participaron La verdad muchas Pero muchas muchas gracias Disculpa a todos los cocineros Que no pudieron cocinar hoy Pero bueno Ya va a haber otra oportunidad De volver a La Rioja Y que puedan lucirse Con sus recetas La verdad que es un placer Seguir viajando Mostrando gastronomía De todo el país En este caso Le tocó a La Rioja Y estamos súper súper felices Y salió el sol Y salió el sol Que es lo que corresponde Es lo que queríamos Es lo que queríamos La verdad que lo deseamos Porque recién Estaba lloviendo bastante Y ahora por suerte Se abrió Así es el clima acá Así es el clima acá Seguiremos viajando Recorriendo la Argentina Mostrando cultura gastronómica Y estas fiestas populares Que son increíbles Y nos despedimos chicos ¿Les parece bien? Con el himno ya de cocineros Que dice, dice Más o menos así Porque todos somos Cocineros Argentinos Que la vida es una fiesta No hay más que porque no venga Ni pena que no se cubre Cuando cantas tu canción No hay más que no se cubre Gracias.